Muchas gracias, señor presidente, señora secretaria y letrada de las Cortes. Pediría autorización al presidente para poder quitarme la mascarilla al exponer, porque mi exposición va a ser larga y va a ser complejo mantener el tipo con la mascarilla y, como estoy cerca de la puerta, le pediría a ver si es posible quitarme la mascarilla para hablar. Bien, pues entendiendo que cumplimos distancias de seguridad y que la sala está ventilada por la cercanía de las puertas, se le autoriza a quitarse la mascarilla. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras procuradores, señores procuradores. Comparezco y es un honor para mí, nuevamente ante esta comisión, para dar cumplimiento a lo que establece el Estatuto de Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, informando del grado de cumplimiento de los objetivos en las responsabilidades de fomento y humedemente de la consejería que me honro en dirigir. Lo ha acompañado el equipo directivo, que parte de él está en esta sala y otra parte en una sala anexa, y lo hacemos para hacer un balance de las actuaciones desarrolladas en el periodo transcurrido de la legislatura de estos en torno a dos años, que va a ser una exposición detallada que siento si es un poco prolija, pero lógicamente tienen que tener en cuenta que son siete direcciones generales y, por tanto, el deber de informar a la comisión y a la Cámara hace que tenga que ser detallado y, por tanto, no escueto. Quiero, antes de nada, si les parece bien, dedicar un apartado específico a la situación vivida por la crisis sanitaria de la COVID-19 y el papel desempeñado por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en su gestión, en el marco del papel que ha realizado la Junta en global en la gestión de la misma, de forma coordinada y como un solo aparato. Ya tuvimos ocasión de tratar esto ampliamente en la comparecencia de mayo de 2020, que hizo el consejero, también compareció el secretario general de la consejería, los directores y directoras generales, pero, por lo tanto, lo haré de forma sucinta. Pero, bueno, yo creo que lo primero es reconociendo el arduo y eficaz trabajo que ha realizado tanto el equipo directivo presente como todo el personal de la consejería ante una situación sin precedentes como la vivida estos más de un año ya. Obviamente, importante fue la actuación de protección civil, del sistema de protección civil, con esa activación del plan de protección civil de Castilla y León, plan territorial, el plan CAL, que, bueno, estuvo situado en un nivel 2, que hemos bajado la semana pasada a nivel 1 y que, bueno, ha conllevado numerosas actuaciones de las distintas unidades, tanto del 112, del Centro de Coordinación de Emergencias, de la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias, del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias y la coordinación de las agrupaciones y las asociaciones de protección civil. Quiero destacar especialmente, porque yo creo que no se ha hecho en esta Cámara, bueno, la labor realizada por el CECOPI, por el CECOPI autonómico, por el Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico y los Provinciales, un órgano que, como saben, está integrado por la Administración de la Comunidad Autónoma, pero también por la Administración General del Estado y por otras Administraciones locales y también por distintas entidades. Una actividad frenética y solo por hablar del CECOPI autonómico, estamos hablando de 45 sesiones que ha realizado ese CECOPI autonómico, han elaborado protección civil, 51 guías de respuesta y de dudas de FAC al respecto del semáforo de medidas sanitarias, cuatro de hostelería mayores, otras dos de piscina, seis de fiestas populares, ocho de ocio nocturno, una guía de sanciones, una circular de la nueva situación en la que estamos de riesgo controlado, es decir, 63 documentos que creemos que han llevado a la seguridad jurídica y a la satisfacción de consultas y dudas que tenía la ciudadanía, las empresas, las entidades sobre las medidas a aplicar. Quiero también dejar constancia en esta Cámara el agradecimiento, una vez más, de la actuación de la delegación del Gobierno de España en Castilla y León, en concreto del delegado del Gobierno de España en Castilla y León. Esa extraordinaria relación y ese entendimiento, en los momentos más difíciles que ha sufrido esta Comunidad Autónoma, ha permitido actuar con la máxima eficacia y coordinación en nuestras respectivas responsabilidades durante estos difíciles meses y, por tanto, no me cansaré de agradecer esa empatía personal, ese compromiso personal y esa responsabilidad personal del delegado del Gobierno. Como decía, la semana pasada hemos pasado de nivel 2 a nivel 1 de Plancal y se ha desactivado el CECOPI y se ha activado el CECOPI, el Centro de Coordinación Operativa, que lo integra ya solo la Junta de Castilla y León y que preside este consejero que les habla. Bueno, todo aquello relacionado con las funciones de adquisición de material, transporte y distribución de material sanitario y de protección. Bueno, fue muy intensa la labor de la consejería, puso todos los recursos logísticos al servicio de esta situación, vehículos personal, instalaciones de las unidades centrales de la consejería y de los servicios territoriales, en la gestión de entrada del material, inventario, clasificación, reparto diario a los centros sanitarios, a los centros sociosanitarios, a otras entidades y, después, también la gestión en la compra de material de protección para la demanda extrasanitaria, la contratación de todo tipo de servicios, arcas de noé, transporte de material de protección, transporte de vacunas, etcétera, etcétera. Todo ello en virtud de la designación por parte del Consejo de Gobierno a este consejero como órgano de contratación, los contratos de carácter conjunto que resultara preciso realizar a fin de hacer efectiva el apoyo a esta crisis y el apoyo a la actuación sanitaria. De todo ello ha derivado un stock que existe ahora mismo de materiales de protección, un stock de respaldo siempre a disposición de salud pública para que no pase lo que pasó la otra vez y es que al mundo le pilló desprevenido esta situación. Han sido más de 70 millones de euros de contratación que pueden tenerlos en la página de datos abiertos de la Junta de Castilla y León. En la gestión de las limitaciones de movilidad, colaboramos con las entidades locales en lo relacionado a la gestión de residuos domiciliarios y a los gestores de residuos sanitarios. Un esfuerzo también para asegurar la continuidad de la Administración de la comunidad en materia telemática, en materia de generación, ya lo diré después, de numerosos recursos electrónicos para mantener esa actividad de la Administración de la comunidad autónoma durante la crisis. Y, desde luego, otra serie de cuestiones que también regaré mi comparecencia de ellas. Todas las áreas de fomento y mediamente han estado directamente implicadas en la crisis sanitaria, tanto en relación con los sectores de actividad relacionados con nuestra Consejería como del resto de sectores y del conjunto de la ciudadanía en general. Una situación, ya de más de un año y medio, que ha influido, como no, igual que cualquier otro sector, en la actividad ordinaria de la Administración. A pesar de lo cual, esto no ha impedido una importante actividad de la Consejería en el cumplimiento del programa de gobierno del presidente de la comunidad, Alfonso Fernando de Mañueco, en virtud de ese pacto político entre el Partido Popular y el Partido Ciudadanos. Y que, desde luego, ha logrado alcanzar los hitos previstos para esta mitad de legislatura e incluso superarlos en numerosos apartados. Un compromiso que renovamos para avanzar en el cumplimiento de los objetivos. Ya saben cuáles son los objetivos. El crecimiento económico, el empleo, la calidad de los servicios públicos y, desde luego, el desarrollo del mundo rural y la lucha contra la despoblación en Castilla y León. Hecha esta introducción, voy a desgranar de los siete centros directivos por el orden formal de los mismos. Empezando por vivienda, arquitectura y urbanismo. Ya saben que en este ámbito hemos avanzado de forma importante en el cumplimiento de los compromisos asumidos al inicio de la legislatura. Ello en el marco de la Agenda 2030 y, en particular, del objetivo de desarrollo sostenible número 11, que es lograr que las ciudades y los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y también en el marco de los objetivos de la Agenda Urbana Española. Voy a dividir aquí, bueno, pues varios apartados. Empezando por la vivienda, en el área de vivienda hemos seguido profundizando en ese aspecto social inequívoco de la política de vivienda de la Junta de Castilla y León, de todas las medidas que tratan de permitir el acceso a la vivienda, especialmente a los colectivos en riesgo de exclusión. Muestra de ese carácter social es las medidas arbitradas durante la pandemia. Con el apoyo económico del Gobierno de España se convocó de forma extraordinaria ayudas al alquiler COVID-19 y fuimos la segunda comunidad autónoma en convocarlas después de Asturias, el 5 de mayo, y fuimos la primera en resolver las 5,4 millones que ayudaron a 3.429 familias. También las medidas extraordinarias con motivo de la pandemia adoptadas por el Decreto Ley 2 barra 2020 de la Junta de Castilla y León, del 16 de abril, que respecto a las viviendas de protección pública de promoción directa, es decir, las viviendas de titularidad de la Junta de Castilla y León, adoptamos varias medidas, si recuerdan, también di cuenta de ellas, para arrendatarios la reducción de la renta del 50%, el aplazamiento del otro 50% durante los tres años siguientes, que benefició a 2.100 familias, estábamos hablando de en torno a 400.000 euros, para los adquirentes de estas viviendas nuestras que estaban pagando las cuotas de compra, moratoria en el pago de esas cuotas, que se pagan en los tres años siguientes, beneficia a unos 7.638 beneficiarios, alcanzando una cifra de afectación de 4,7 millones de euros. Y dicho esto, esta introducción de ámbito COVID, empezamos con la reforma del derecho a la vivienda, de la ley del derecho a la vivienda, una reforma que está en marcha, sometida a consulta previa, del 26 de 2019 a enero de 2020, al trámite también de participación de Gobierno abierto, que también estuvo hasta el año 21, y que pone su principal foco en promover la accesibilidad, la asequibilidad de la vivienda para los más vulnerables, regulando en ese sentido los instrumentos que permitan incrementar la oferta de vivienda, y especialmente en alquiler a un precio asequible. El acento, por señalar algún aspecto o tres aspectos de este anteproyecto de ley que estamos trabajando y que esperamos próximamente aprobarlo como proyecto de ley, es, primero, la lucha contra la despoblación, con la regulación de un instrumento programático, el programa estratégico para el arraigo de los jóvenes en el medio rural. En segundo lugar, destacaría el compromiso de lucha contra el cambio climático, con la incorporación en el ámbito de la comunidad de la figura del pasaporte energético, que permite programar actuaciones para alcanzar la eficiencia energética y la descarbonización previstos en la normativa y que Europa quiere alcanzar en el año 2050. Y, en tercer lugar, el parque público de alquiler social de Castilla y León, que adquiere un papel esencial en esta reforma, configurándose con un instrumento para estructurar la oferta de vivienda para las personas en vulnerabilidad, aprovechando al máximo los recursos del sector público y privado en materia de vivienda y coordinando los esfuerzos de todas las administraciones públicas. Serían los tres aspectos más relevantes que yo señalaría de este documento, que lógicamente va a ser llevado a las Cortes próximamente. En segundo lugar, respecto al parque público de viviendas, hoy consta de 2.665 viviendas. Hemos superado el compromiso de los acuerdos del diálogo social, del acuerdo del año 2018, que fijaba en 2.600 al año 21 viviendas del parque público. Estamos en 2.665. Hemos incrementado en estos dos años 694 viviendas dicho parque público, por tanto, un notable esfuerzo. Y, bueno, en este sentido, destacar primero el impulso dado al programa Rehabitare, de rehabilitación de viviendas en el medio rural, que son titularidad de los ayuntamientos, también de los obispados, para incorporarlas al parque público y darlas en el alquiler social. Hemos incrementado en 4,3 millones el presupuesto que compartimos, diputaciones y Junta de Castileón a mitad, con 82 viviendas más. El programa, cuando finalice esta legislatura, en estos próximos años y pico, casi dos, pues tendrá, habrá llegado a las 500 viviendas con una inversión de más de 24 millones de euros. También, el programa de fomento del parque público en alquiler, 223 viviendas protegidas de alquiler, cuya construcción estamos financiando en el marco de ese programa de fomento del parque público en alquiler del plan estatal de vivienda. Hemos dado subvenciones de 3,8 millones para la construcción de 116 viviendas al Ayuntamiento de Salamanca, 25 al Ayuntamiento de Valladolid y 71 a Videburgos, otra institución de vivienda de Burgos. Y para adquirir, también, 11 viviendas a los ayuntamientos de valor y a la buena venta de baños y almanza. Repito, con un valor importante económico. También, como tercer lugar, no solo rehabilitar el programa de fomento del parque público de aquilidad mediante estas 223 viviendas, sino las 63 viviendas del edificio Puente Colgante, protegidas de alquiler para familias jóvenes que hayan empezado ya las obras y que, bueno, pues están financiadas con fondos READU en base a un proyecto presentado de fondos europeos por parte de la Consejería de la Junta de Castilla y León por un valor de 6,5 millones de euros. Si destacar que en materia de fondos de Next Generation Europe y haré una constante referencia en cada departamento a los distintos hitos de fondos europeos, estos fondos permitirán seguir impulsando ese parque público a través de un programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes para jóvenes. Para aquella ejecución tenemos asignados de fondos europeos 27,2 millones de euros. Y también, en base a un proyecto presentado, los fondos READU, fondos europeos, vamos a rehabilitar otros inmuebles en desuso. Las antiguas casas de camineros que, bueno, pues eran edificios en los municipios y en las zonas centrales de las localidades en muy mal estado y que va a permitir destinarlos al alquiler social. Estamos actuando, elaborando los proyectos y permitirá rehabilitar en torno a 100 viviendas con una inversión de en torno a 18,6 millones de euros ocasionando, obteniendo no solo esa puesta a disposición de viviendas para alquiler social, sino mejorando el patrimonio inmobiliario de nuestras localidades. En tercer lugar, respecto a las avias al alquiler, pues un año más, el quinto, hemos llegado a todos, hemos llegado a todas las familias, a todas las mujeres y hombres que han solicitado las ayudas y han cumplido los requisitos y los han justificado. Hemos incrementado las dotaciones iniciales en estos dos años, que eran 30,6 millones del Plan Estatal de Vivienda, en el que ya saben que hay fondos del Gobierno de España y fondos de la Comunidad Autónoma. En estos dos años lo hemos incrementado en prácticamente casi 10 millones más, 9,8 millones en las dos últimas convocatorias. En estos dos años, además, de las convocatorias extraordinarias que antes aludí, COVID-19, hemos concedido subvenciones por importe de 40,4 millones de euros en los dos años, que han beneficiado a nada menos que 26.079 familias. Si sumamos las convocatorias extraordinarias COVID, hablaríamos de 45,7 millones en estos dos años y total de 28.289 familias. Actualmente, saben que está en proceso de resolución la convocatoria de 2021, que tiene una actuación presupuestaria inicial de 15,38 millones, más otros cinco a mayores que hemos puesto para poder llegar a todos y que probablemente será insuficiente y tendremos que aportar más dinero en los próximos presupuestos en torno a 11 millones de euros para poder no solo llegar a todos sino tratar de eliminar la única lista de espera que ha quedado porque hemos eliminado ya de las dos listas ha quedado una en una residual de los 20 millones fue 900 y pico mil euros y que para la próxima trataremos de que no haya ninguna. En cuarto lugar, el nuevo programa de ayuda a la compra de vivienda por los jóvenes en el medio rural, un programa ilusionante en el que estamos poniendo todo nuestro empeño por el que la Junta de Castileón facilita a los menores de 35 años en el medio rural el acceso a la vivienda en compra, una vivienda reduciendo en un 20% la compra precisamente para ayudar a iniciar el proyecto de vida independiente de estos jóvenes en el medio rural para que puedan entrar en el mercado hipotecario sin tener que disponer de esa aportación inicial del 20%, todo en municipios de menos de 10.000 habitantes. Tratamos de asentar a las familias jóvenes en el medio rural, ofrecer por lo tanto accesibilidad a la vivienda y accesibilidad al mercado hipotecario y luchar contra la despoblación. En la actualidad están en distintas fases de planificación y ejecución cerca de 20 promociones con en torno a 360 viviendas en las mismas. Un programa por lo tanto ambicioso, importante y que seguiremos impulsando en lo que queda de legislatura. En quinto lugar, la erradicación del chabolismo también ha motivado nuestra actuación. Hemos colaborado con los ayuntamientos de Burgos de venta de baños y con la fundación secretariado gitano con el ayuntamiento de Burgos en 1,6 millones de euros, 90.000 con el ayuntamiento de venta de baños y 52.000 con la fundación para eliminar estos últimos núcleos chabolistas que se han identificado en estos municipios en Castilla y León. También hemos ofrecido esa colaboración a cualquier otro ayuntamiento que detecte una situación similar y que quiera comprometerse a su erradicación. Esto en cuanto a ese primer apartado de esta dirección de vivienda. Un apartado especial es la rehabilitación, la regeneración urbana y la renovación. Bueno, ya saben que Castilla y León se caracteriza por ser una comunidad pionera y desde luego de las más destacadas y no la más del contexto nacional en materia de las políticas de las 3R. Ese impulso pretende la recuperación y revitalización del patrimonio urbano de la ciudad ya construida con una repercusión importante no solo en la dignidad en la cohesión social evitar los escalones de calidad en las ciudades y en las poblaciones sino también dinamizar la actividad económica impulsar el empleo y comprometernos también con el mundo rural y en la lucha contra la despoblación. En este sentido continuaremos con la ejecución de las salas de recreación urbana tenemos 11 en la actualidad en marcha con una inversión de 33,3 millones de euros para rehabilitar 1.293 viviendas y reurbanizar los espacios públicos en el histórico tenemos ya prácticamente casi 195 áreas tratadas con más de 330 millones y 13.500 viviendas millones que son millones del gobierno de España de la Junta Castilla y León de los ayuntamientos y también una parte pequeña de los propios titulares de las viviendas. mantenemos también las ayudas a la rehabilitación edificatoria es decir las ayudas a las comunidades de propietarios o propietarios individuales que quieran mejorar la accesibilidad la eficiencia energética la seguridad la calidad de sus edificaciones mejora por lo tanto accesibilidad conservación y eficiencia por 9 millones de euros en estos dos años que conllevan una inversión inducida de 29 millones de euros están permitiendo rehabilitar 2.200 viviendas correspondientes a 137 comunidades de propietarios a 58 propietarios de viviendas unifamiliares en torno a 575 ubicadas en el medio rural porque tenemos una reserva para el medio rural de estas ayudas reciben cerca del 30% del presupuesto total 2,6 millones de euros ambos programas tanto los ARUS como las ayudas a la rehabilitación se verán también impulsados en los próximos años por los fondos europeos por los fondos Next Generation a través de un programa de rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales para cuya ejecución se han asignado a Castilla y León 161,3 millones de euros que van a permitir por tanto un impulso muy importante a esta política y finalmente destacar las actuaciones de rehabilitación energética que están en marcha en cuatro promociones de viviendas en alquiler de titularidad de la Junta de Castilla y León estamos hablando de una inversión un programa de 7,3 millones de euros en el marco del programa de ayudas habilitado por el Real Decreto 737-2024 de agosto que trata de impulsar la rehabilitación del sector de la edificación tras el impacto económico del COVID-19 y que consigue pues por un lado contribuir a alcanzar los objetivos medioambientales y energéticos y por otro lado mejorar las condiciones de vida de nuestros inquilinos de nuestros edificios públicos y ahí estamos trabajando en Candeleda en 44 viviendas por importe inversión de 1,5 millones de euros señor Hernández en Simancas con 20 viviendas también por importe de casi un millón de euros en Segovia con el grupo El Mayorazgo 32 viviendas con importe de 1,9 millones de euros y bueno hemos seguido impulsando las acciones de fomento de la competitividad de las empresas en materia de construcción del sector de la construcción colaborando con entidades de referencia en torno a la innovación la formación la sostenibilidad como son tres entidades importantes colaboradoras de la Junta de Castilla y León colaboradoras de Castilla y León que es la agrupación empresarial innovadora para la construcción eficiente el clúster AIC la fundación laboral de la construcción donde está la patronal de los sindicatos y el instituto de la construcción de Castilla y León en este aspecto esta última entidad colabora con especial implicación el impulso de la inspección técnica de edificios mediante la asistencia técnica al registro de las IT y a las herramientas de ayuda a los técnicos y ayuntamientos para realizar recepcionar y gestionar estos informes técnicos de evaluación de edificios y por lo tanto en ese sentido es fundamental el diálogo entre los distintos agentes que intervienen entre las distintas administraciones para promover precisamente las actuaciones de rehabilitación de renovación y regeneración especialmente importante para poder absorber estos fondos europeos de más de 161 millones que antes he comentado en este sentido organizamos unos congresos importantes con asistencia de centenares de personas empresas administraciones lo hemos hecho en Burgos en el año 2018 lo hemos hecho en León en el segundo en el año 2019 y la idea es exportarlo a distintas capitales de provincia especialmente a quienes que tienen más dificultades para presentar proyectos de rehabilitación el próximo va a ser en Ávila en el año 2022 perdón 2021 en este propio año el 18 y 19 de octubre ese congreso en Ávila el tercer congreso de IT más 3R bueno pues el congreso de la esperanza que permitirá transformar en certezas por los fondos europeos en esta materia y esperamos que sea un revulsivo para Vila donde que registraba una limitada presentación de proyectos de rehabilitación y queremos fomentar este tipo de actuaciones en la provincia abulense en tercer lugar en la apartada de urbanismo y territorio de esta dirección general cosas importantes en primer lugar en materia de urbanismo hemos iniciado los trabajos de actualización del marco normativo urbanístico para acomodarlo a las nuevas agendas urbanas a la declaración del cambio climático y a la simplificación administrativa son los tres objetivos uno abordamos la eliminación de etapas administrativas ya con el decreto ley 4 de 2020 su aprobación permitió eliminar la necesidad de esa licencia previa de primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones sustituyendo por una declaración responsable además introdujo un nuevo supuesto de actos de uso de suelo sujeto a la presentación de declaración responsable que es el relativo a instalaciones de energía solar para autoconsumo sobre edificaciones o construcciones y en este sentido estas medidas suponen la cortación de plazos para la puesta en marcha de iniciativas importantes porque crean empleo crean riqueza en nuestra comunidad y se ha cortado en una media de entre tres y seis meses el trámite además se ha suprimido la licencia que implica la desaparición de la propia solitud del interesado con el consiguiente ahorro para el emprendedor en cuanto al tiempo ya no sólo de espera de la resolución sino de elaboración presentación de la solicitud sustituida por un formulario más simple de declaración responsable en este caso en segundo lugar la reforma también se aborda desde este decreto ley por la flexibilización del destino asignado al patrimonio municipal de suelo era algo que nos pedían las administraciones locales de forma insistente a los efectos de cubrir las necesidades de vivienda se amplían los fines de interés social a los que deben destinarse los patrimonios públicos de suelo de manera que los ingresos que se obtengan por su elegenación puedan emplearse para resolver necesidades habitacionales temporales y de los colectivos definidos como vulnerables en nuestra legislación social o en la legislación de vivienda en definitiva una medida de marcado carácter social en línea de lo que viene siendo nuestra política de vivienda en tercer lugar también es de simular relevancia por su conexión con la agilización de la gestión ante la aprobación del decreto ley estatal del mecanismo de recuperación y resiliencia que estamos esperando y la llegada de esos fondos extraordinarios dos propuestas de reforma de la legislación urbanística de Castileón de la ley de urbanismo de Castileón que llevaremos a la ley de medidas del año 2022 y que afectan a dos concretos artículos de la Lucil el 152 y el 156 con esta reforma lo que eliminamos es la exigencia general de que las actuaciones de regeneración urbana hayan de contar con un previo peri es decir un plan especial de reforma interior y que bueno y la que otorga también la norma que otorga que obliga a suscribir convenios entre los afectados siempre y en todo caso entendemos que constatado por la práctica administrativa desde el año 2014 que se incluyan estas previsiones es necesario porque las actuaciones de la generación sólo de forma muy excepcional puede surgir la necesidad de redistribuir beneficios y cargas entre los residentes y por tanto se elimina la hasta ahora universal exigencia de un convenio urbanístico con ellos que sólo resultará a partir de esa reforma cuando entre en vigor y cuando se haga efectiva justificable si se da la necesidad de redistribuir esas cargas económicas necesidad que concluirán los supuestos en que la operación prevea demoliciones o sustituciones de vivienda y sus realojos pero no en el caso contrario de igual forma como quiera que se ha podido comprobar que prácticamente ninguna de las tres actuaciones la intervención llega a afectar a determinaciones de planeamiento ni otro tipo de ordenación general ni de ordenación detallada se elimina esa exigencia universal de ordenarlas o planificarlas previamente mediante un instrumento de planeamiento urbanístico una exigencia de ordenar previamente a nivel de planeamiento urbanístico que queda circunscrita cuando se apruebe esta reforma para los supuestos de afección a dichas determinaciones tenemos que dar agilidad a la posibilidad de aplicar adecuadamente y absorber adecuadamente los fondos europeos y son medidas que van en ese sentido en cuarto lugar otra actualización de nuestro marco normativo es la aprobación del decreto 6 2021 de 11 de marzo por el que se reforma el reglamento de urbanismo para fomentar y para permitir las actividades extractivas buscando el equilibrio entre el desarrollo de la actividad minera no energética y la del régimen urbanístico de protección del suelo ¿qué ajustes normativos hemos hecho? dos uno diferenciamos entre los usos mineros de la minería energética del resto para establecer la prohibición general de aquellos es decir la minería energética en los suelos rústicos con algún tipo de protección salvo que en el caso de los espacios naturales su plan de ordenación de recursos naturales los declara autorizables por lo tanto ahí no hay ningún cambio no ha habido ningún cambio normativo pero sí que hay una consideración especial de los usos mineros no energéticos para hacer de ellos usos autorizables en lugar de prohibidos en suelos rústicos de protección agropecuaria natural y cultural son usos mineros que comprenden rocas, minerales industriales la minería metálica las rocas ornamentales los productos de cantera las aguas minerales y termales son industrias blancas industrias de medio rural industrias de compromiso con la actividad económica y la población en nuestros pueblos es un cambio que pasa de ser uso prohibido a uso autorizable eso no quiere decir carta blanca para su realización porque requerirá los trámites de uso excepcional de suelo rústico y desde luego ha de mediar siempre un informe favorable de autorización de la consejería competente en la materia ya sea agricultura patrimonio natural o patrimonio cultural en sexto lugar un aspecto de reforma no en cuarto lugar perdón un aspecto más que atañe al urbanismo lo encontramos en la reforma de instrumentos de ordenación del territorio estamos hablando que en esta legislatura se han aprobado varios proyectos regionales decretos por lo tanto de compleja tramitación que pretenden buscar soluciones a implantaciones de actividades industriales económicas lo hemos hecho en Burgos lo hemos hecho en Villadangos del Páramo respecto a empresas importantísimas como es Conospan en Burgos como es en Network Steel en Villadangos del Páramo para esas nuevas necesidades de intermodalidad de los ramales ferroviarios que se están construyendo y que estamos comprometidos con ello y se encuentra en avanzado estado de tramitación otro proyecto regional en este caso para la ampliación de las infraestructuras logísticas del enclave CILOG en Ávila para el grupo Nissan estamos hablando de algo muy importante para dar bueno pues salida adecuada a infraestructuras que necesita el grupo para mantener su potencia industrial en la ciudad y en la provincia de Ávila en quinto lugar hemos iniciado los trabajos de actualización del marco normativo urbanístico de la comunidad al margen de todo lo que hemos dicho estamos trabajando en la elaboración de unas directrices para la adaptación e impulso de la agenda urbana española en Castellón y algunas otras modificaciones urbanísticas reclamadas por los sectores de la construcción y que exigen una revitalización de su actuación bueno con el objeto de autorizar el marco urbanístico sí que creo que es bueno recordar que seguimos en marcha con las normas urbanísticas territoriales recuerdan que en muchos municipios existen no existen normas específicas urbanísticas son normas subsidiales del año 90 obsoletas que impiden que lleguen actividades económicas y por tanto empleo y fijación de población en medio rural y que nos pusimos de acuerdo en la legislatura pasada con las diputaciones provinciales para financiar su realización estos pueblos son entidades locales pequeñas que no tienen capacidad ni técnica ni económica para desarrollarlo y por tanto en eso estamos con una inversión de 1,8 millones están todas en marcha salvo una provincia que está pendiente de adjudicación y van a sustituir a esas normas y dar posibilidades de actividad económica y empleo si querría terminar esta dirección general con cuatro apuntes respecto a la información territorial que también tiene su relevancia en primer lugar se ha iniciado la implantación de una aplicación informática específica para la revisión mejora y ampliación del nomenclator de Castilla y León para salvaguardar la herencia cultural presente en todos los topónimos de la comunidad en segundo lugar hemos renovado el convenio con el consejo superior geográfico por el que nuestra comunidad se integra en el sistema cartográfico nacional y se fija la colaboración para producir actualizar e intercambiar información geográfica en tercer lugar hemos actualizado el visor cartográfico de la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León muy importante y muy útil para personas empresas y entidades hemos introducido nuevas funcionalidades y mejorado su usabilidad esa calidad del portal cartográfico y de CIL ha sido reconocida como un premio un premio importante el premio Spatineo Quality Awards para IDES ibéricas concedido por la consultora europea Spatineo especializada precisamente la monitorización de servicios geográficos que tras analizar nuestro proyecto nuestra actuación y evaluar más de 70 administraciones públicas de España y Portugal ha reconocido a la de Castilla y León y en último lugar hemos incorporado al sistema de información urbanística de Castilla y León la casi totalidad de los municipios de la comunidad información que es objeto de actualización en diario Dirección General por lo tanto de vivienda arquitectura y urbanismo ahora entramos con la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras en la que vamos a distinguir dos grandes áreas por un lado carreteras y por otro lado infraestructuras del ciclo del agua en lo que se refiere a la red de carreteras autonómica pues seguimos trabajando dentro de la disponibilidad presupuestaria que tenemos con el bloque de actuaciones prioritarias ya saben que se mantiene la prioridad de la conservación ordinaria de la viabilidad desde luego de las obras de refuerzo y renovación y de modernización de las carreteras de forma progresiva bueno durante estos dos años la ejecución de este bloque nos ha permitido incrementar en casi 500 kilómetros la actuación de nuestras carreteras una inversión de 190 millones de euros de los cuales en torno a 163 son conservación y 27 destinadas a actuaciones de modernización a lo que hay que sumar pues aquellos actuaciones que hacen las empresas adjudicatarias de las concesiones de conservación de carreteras que tienen en vía mejora pues actuaciones de renovación de firmes y también a lo que hay que añadir los contratos de conservación de las autovías del camino de Santiago y de la autovía de Pinares Valladolid Segovia actuaciones que mantenemos a lo largo de la legislatura en lo que queda y que se completarán con actuaciones de mayor envergadura intentamos acopiar más recursos económicos en nuestra consejería para estas actuaciones tenemos que tratar de que todas las carteres cuenten con una una dinámica de mejora y reforma que haga que no haya ninguna de menos de seis metros en este sentido bueno hemos hecho numerosas actuaciones de modernización pues la Soria 630 que estamos en ella con 15,7 millones actuaciones como la Soria 615 con 5 millones en Segovia la CL 607 con 4,7 millones en Palencia la CL 627 con una inversión prevista e iniciada la tramitación de 9,3 millones también la variante de salas de los infantes en Burgos con la inversión de 8 millones de euros están en redacción los proyectos de la construcción de la variante de Aranda de Duero en Burgos de los puentes de Cabezón y de Aldea del Puente el primero en Valladolid y el segundo en León y también están en redacción los proyectos de carreteras 2 más 1 tanto en las verindades la CL 629 como en la carretera Salamanca Alba de Tormes que es la CL 510 y como saben y he dado cuenta también en el Pleno hemos iniciado la elaboración de un nuevo plan autonómico de carreteras no regional autonómico de carreteras que con una inversión prevista de 4.400 millones en el periodo 2023-2034 prevemos que finalice su redacción antes de acabar este año para ser sometido a información pública en el próximo con carácter previo a su aprobación a principio del año 2023 esto respecto a nuestras carreteras autonómicas y muy a grandes rasgos respecto a las infraestructuras de titularidad estatal bueno pues seguimos demandando como lo hemos hecho siempre al gobierno de España a todos los gobiernos de España aquellas que consideramos prioritarios para los intereses de la comunidad máxima teniendo en cuenta que hay fondos europeos asignados a España y reservados por el gobierno de España que permitirá especialmente en materia ferroviaria acelerar el cumplimiento de las necesidades de Castilla y León sobre todo el desarrollo del corredor atlántico demandaremos y demandamos al gobierno de España con la colaboración leal de la Junta de Castilla y León la ejecución y modernización de aquellas que consideramos de trascendencia estamos hablando en materia ferroviaria aparte de las autovías que ya conocen que reclamamos permanentemente hago un especial recuento de las reclamaciones en materia ferroviaria y que es la modernización de la línea ferroviaria Coruña-Vigo-Orense-Ponferrada-León-Palencia también la León-Gijón la Palencia-Valladolid y la Santander-Palencia la conclusión en segundo lugar de la electrificación de la línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes-Doñoro en tercer lugar la repertura para el tráfico de la línea Aranda-De Duero-Madrid en el marco de ese corredor central que tiene que incorporarse a la recta europea de transportes y que también reclamamos con insistencia la especialización de la vía convencional Zamora-Orense-Vigo para mercancías una vez que entre en funcionamiento en servicio ordinario la línea de alta velocidad la mejora de las conexiones Ávila-Madrid para viajeros fue tratada hace poco con este consejero con el presidente de Renfe no puede ser que tenga la duración de viajes que tiene actualmente y desde luego la mejora de las relaciones de mercancías en las líneas Soria-Castejón y Soria-Torralba y desde luego avanzar decididamente en las conexiones de AVE a través de Castilla con Galicia con Asturias que el otro día se hizo la primera prueba de los túneles de la Varente de Pajares así como la apertura de la estación pasante de la ciudad de León y también las conexiones con Cantabria y con Pais Vasco y con Francia esto es un resumen de las actuaciones en materia de carreteras propias y en relación con la gestión del ámbito ferroviario y carreteras del gobierno de España en cuanto al ciclo del agua es muy importante las infraestructuras vinculadas al ciclo del agua muy importante con una vía abierta de colaboración con los ayuntamientos y con las diputaciones competentes en realidad en la ejecución de estas infraestructuras colaboramos en los estudios en informes en proyectos en ejecución en licitaciones en entrega a los municipios de obras en subvenciones y en asunción de costes de todas estas infraestructuras voy a dividir por un lado la depuración y por otro lado el abastecimiento en materia de depuración importantes actuaciones en esta parte de legislatura que ha transcurrido por un lado hemos finalizado están en construcción 30 obras por importe de 45 millones de euros que son al margen del programa que luego contaré de la depuración entre 500 y 2.000 son 30 obras por 45 millones de euros que tengo la relación de ellas por si tienen interés no las diría porque repito son 30 y llevaría esta comparecencia a unos límites inaceptables salvo que quieran ustedes preguntar y yo las relacionaré y está licitada aparte de esas 30 una obra correspondiente a la DAR de Torre del Vierzo León por 1,3 millones pendiente de la firma del convenio de transición justa mantenemos también en materia de depuración el compromiso con el ayuntamiento de Soria un compromiso con Soria y con Acuaes para financiar la ejecución de la estación de depuración de aguas residuales una inversión muy importante donde nos hacemos cargo del 32,5% de la obra una obra importante en torno a los 50 millones de euros que pagaremos en plazos hasta el año 2050 a razón de 800.000 euros anuales y también realizaremos actuaciones que correspondían inicialmente al gobierno de España como son Burgondo con 2 millones de euros o Nava del Rey con 1,4 millones o Transpinedo con 2 millones que sin embargo se han retrasado por parte del gobierno de España y bueno pues hemos llegado al compromiso ya que después de más de 10 años y diversas vicisitudes no han tenido lugar bueno porque no da tiempo a meterla en fondos FEDER por parte del gobierno de España hemos decidido hacerlas nosotros la Junta de Castilla y León y las obras bueno pues están parte financiadas con fondos FEDER nuestro y parte lógicamente con fondos propios y desde luego financiadas por los ayuntamientos y desde luego con el esfuerzo económico de nuestra dirección de carreteras e infraestructuras en segundo lugar o en último no segundo realmente esto no es segundo sería primero las obras en construcción al margen de lo de 500 a 2.000 habitantes en segundo lugar la compromiso con Soria en tercer lugar estas tres obras que eran del gobierno de España y que vamos a subir nosotros y en cuarto lugar el programa de depuración de las localidades entre 500 y 2.000 habitantes ya me han oído muchas veces en el pleno un programa muy ambicioso de más de 300 actuaciones en colaboración con las diputaciones 40-40-20 40% a fondo perdido la Junta de Castilla y León 40% las diputaciones y un 20% a los ayuntamientos con una financiación a los ayuntamientos a 25 años por parte de la Junta con nuestra gestión desde luego de la infraestructura y con una financiación a las diputaciones de hasta 10 años a su voluntad de su parte por parte de la Junta de Castilla y León son 143 millones en juego y ya están en construcción cuatro depuradoras de este programa Villalobón en Valencia Villamor de los Escuderos en Zamora Alcañices en Zamora y Castro Gonzalo en Zamora por importe 2,4 millones tenemos 25 proyectos ya redactados y por tanto para licitar solicitaciones rápidas que hace la empresa pública Sobacil en torno a 2-3 meses y empiece de obras y tenemos 5 proyectos más en redacción que darán lugar a una próxima licitación de en torno a 68 millones por lo tanto muy avanzado porque tenemos que culminar este programa dentro de esta legislatura en cuanto a los espacios naturales y la depuración los espacios naturales ya saben que tenemos un especial compromiso si bien es competencia de las administraciones locales tenemos un especial compromiso por el carácter de especial protección natural que conlleva esos espacios colaboramos con 700.000 euros al año para pagar la mitad de los costos de explotación de esas infraestructuras que tienen que pagar las administraciones titulares las administraciones locales los ayuntamientos pero estamos ahí pagando la mitad de ese coste y una vez que se firmen los convenios con el Instituto de la Transición Justa con cuya actura estuve en recientes días el subsecretario de Estado para tratar de agilizar y con una buena sintonía abordaremos la depuración de los espacios de San Emiliano Babiluna de Vega Cervera de la Montaña de la Montaña de la Montaña la depuradora de Folgoso de la Ribera de Villablino de Santibania de la Peña y Casterjón de la Peña por un importe todo ello de 12,5 millones de euros que el señor don Luis Mariano dice que no esto es ejecución clara y pendiente solo de la firma del convenio con el ministerio y por último dado que que incrédulo es usted por último dado que los fondos Next Generation Europe abren la posibilidad de actuar en obras de depuración pero no para menos de 2.000 habitantes sino para entre 2.000 y 5.000 habitantes equivalentes hemos recibido en base a proyectos presentados una ayuda de 6,9 millones que es el 80% financiado por estos fondos perdón la ayuda no lo he dicho mal una ayuda de 5,5 millones que es el 80% de una inversión total de 6,9 el resto lo pone la Junta de fondos propios que está promoviendo y permitirá la depuración de mansía de las mulas en León de Serrada en Valladolid de Matapozuelos en Valladolid y de Palazuelos de Redma en Segovia con esto termino el capítulo de depuración de aguas residuales abastecimiento de las poblaciones que pretenden como saben aumentar la disponibilidad de agua la cantidad pero también la calidad hay varias líneas de actuación dos líneas de actuación una el suministro de agua embotellada o camiones externa ante situaciones de escasez y de urgencia bien sea por contaminación por avería por estiaje estival en colaboración con las diputaciones provinciales ya saben que es un programa donde damos una subvención de 900.000 euros al año 100.000 a cada diputación más 200.000 euros que aprobamos en Consejo de Gobierno el otro día para Ávila por las consecuencias del incendio de Navaracruz y que por lo tanto va a contar con esos 200.000 euros añadidos y todos los que necesite la diputación para esta circunstancia y en segundo lugar no sólo ese suministro en compañía de las diputaciones para situaciones de emergencia sino también tratamos de aumentar de forma estable la capacidad de abastecimiento y su regulación y para ello ejecutamos depósitos en las localidades que planteen esta problemática plantas de tratamiento de taps de agua potable y la eliminación de arsénico y de nitratos a través de distintas instalaciones hemos licitado obras por importe de 10,6 millones de euros en estos dos años al respecto destacamos por poner ejemplos un depósito en Medina de Pomar en Burgos un millón la estación de tratamiento de agua potable en Soto de la Vega en León 1,2 millones la renovación de la conducción en Peñalanda de Bragamonte en Salamanca 1,5 millones la ETAP y el depósito de Alar del Rey en Palencia 1,4 millones la actuación de captación en Navarredondilla y su conexión con la ETAP de Ávila 0,5 millones y estamos trabajando en otras 33 actuaciones con un presupuesto de 43,8 millones de euros por lo tanto muy abultada con carácter así muy rápido estamos trabajando en el abastecimiento desde el embalse de Castro Vido en Salas de los Infantes en Burgos un millón y medio la ampliación del sistema de abastecimiento en la mancomunidad zona Cerrato Sur de Palencia con 1,8 millones el abastecimiento de Golmayo San Pedro Manrique y Fuentes Cantos en Soria con 4,1 millones al 80% de la Junta entre el 80% y el 40% el abastecimiento de la Alfa de Zamora en Zamora 1,4 millones el abastecimiento de la Sierra de Francia Salamanca 14,7 millones la finalización del abastecimiento a Peñalán de Abra Calamonte 1,4 millones al margen de esa obra que dije de la conducción y de la relación de la conducción por 1,5 millones la ampliación del depósito de la Bañeza con medio millón de euros y 10 obras de abastecimiento en Ávila en colaboración con la Diputación por 3 millones entre otras localidades Tebrero Solosancho Navarredonda Guisando Umbrías y otras actuaciones y por último el abastecimiento a Sepúlveda y su comarca con 4,3 millones en total 33 actuaciones más a mayores de las anteriores por 43,8 millones de euros y por último en este apartado y hablando de fondos Next Generation se abre la posibilidad de actuar en abastecimiento de forma limitada porque los fondos ya saben que vienen establecidos para unas finalidades específicas pero bueno sí vamos a tener 7,98 millones de ayudas que vamos a completar hasta los casi 10 millones para promover las etapas de Alba de Tormes en sustitución de la tubería de Quintanilla de la Sierra y los depósitos en Palacios del Sil Almazán Piénigas y Aillón por lo tanto un volumen también importante de actuaciones repito además de esas otras que no he enumerado de depuración y de abastecimiento que queda a disposición de enumerarlo así las señoras o señores procuradores así lo indica segunda por lo tanto dirección general de carreteras e infraestructuras un trabajo en dos años en dos años COVID en dos años con la pandemia en dos años con las limitaciones que ha supuesto en todo tipo administrativas y de actuación de hecho que sin embargo no han impedido alcanzar unos importantísimos objetivos que incluso superan la previsión para los dos años en el programa de legislatura transportes es la tercera dirección general de importancia desde luego capital para el medio rural para la igualdad de los derechos de los ciudadanos cualquier sitio en el que vivan y lo primero que tengo que hacer es hacer un reconocimiento a las empresas a los trabajadores y las trabajadoras del sector del transporte ya lo hice en mi comparecencia COVID insisto también en esta comparecencia igual que a las empresas y a las personas que han trabajado en el mantenimiento de las infraestructuras del ciclo del agua estamos hablando de personas que en los peores momentos de la pandemia cuando no se sabía qué peligro había en estar fuera de casa estuvieron realizando su trabajo en materia de residuos en materia de recogida de basuras clasificación CTR mantenimiento de ciclos del agua y desde luego transportes gasolineras etcétera etcétera por tanto nuestro reconocimiento y desde luego el agradecimiento una vez más lo hemos hecho muchas veces pero hay que seguir haciéndolo por parte de la Junta de Castilla y León distinguimos en esta dirección general varios apartados primero el transporte de viajeros en lo relativo al transporte de viajeros seguimos avanzando en el plan que nos hemos trazado un plan de legislatura que ya saben cuál era nos hemos dado una ley de transporte público de viajeros por cartera en Castilla y León en la legislatura pasada la primera ley de transporte público había una de metropolitano que era insuficiente obsoleta y parcial y luego venía la misión la misión al acabar las concesiones de transporte de dictar ese decreto del mapa de la acción de transporte elaborar los proyectos de explotación licitar y adjudicar y todo ello para provocar y para obtener un transporte moderno universal comprometido con el medio ambiente eficiente y suficientemente financiado desde luego que suponga comodidad y seguridad para los ciudadanos de Castilla y León dando esa igualdad de oportunidades para acceder a los servicios públicos igual que las personas que viven en los grandes núcleos de población sobre esta base seguimos avanzando en esa implantación de ese nuevo modelo ese nuevo modelo cuyo base de trabajo ahora mismo inmediato es lo que estamos haciendo el mapa de la nación del transporte público de viajeros un decreto que va a fijar los principios los objetivos y los ejes estratégicos que servirá de base a los proyectos de explotación y al posterior apartado de licitación de las concesiones se comentó que antes de iniciar su tramitación nos hemos preocupado porque la tramitación administrativa venga precedida de un gran trabajo previo colaborativo lo hemos presentado a grupos políticos donde hemos estado con ellos a los agentes económicos y sociales a entidades locales a través de la Federación de Regiones y Municipios y Provincias no de Regiones no la Federación Regional de Municipios y Provincias Regiones 2 Autonomía 1 con el objetivo de mantener un amplio consenso que presidió la aprobación de esta ley de transportes que nos dimos que hay que mantener ese consenso en todos los instrumentos de ejecución hemos finalizado la valoración de las alegaciones recibidas en esos trámites de información pública de audiencia de participación ciudadana lo hemos terminado entre marzo y abril y hemos sometido el texto al máximo órgano de representación del transporte de Castileón que es el Consejo de Transportes donde fue informado por unanimidad de sus miembros y se encuentra actualmente de los informes del CES del Consejo Económico Social y del Consejo Consultivo y antes de finalizar el año aprobaremos el decreto por el que se aprueba el mapa de ordenación del transporte después de un enorme trabajo de participación y de intentar que todo Castileón pueda aportar para que sea con un contenido reconocido por todos en segundo lugar esto esta actuación y este decreto que esperamos aprobar en este mismo año antes de acabar el año 2021 va a permitir iniciar el año 22 la tramitación de los proyectos de explotación es la letra pequeña del nuevo transporte esos proyectos de explotación de los futuros contratos de concesión que esperamos aprobar en el tercer trimestre del año 2022 muy importante también donde ahí está la letra pequeña qué autobús qué línea cuándo cuánto cómo dónde y por lo tanto dónde va a resumir y dónde se va a hacer efectivo el acierto o no de esta actuación una vez realizado los pliegos de condiciones sobre la base de esos proyectos de explotación antes de finalizar el próximo año iniciaremos la licitación y la adjudicación de los contratos con el objetivo de que las nuevas concesiones se pongan en servicio en el año 2023 junto a esta misión importante de todos y ahí agradezco la colaboración de los grupos políticos con los que yo estuve personalmente y mi equipo en distintas reuniones hemos presentado a fondos Next Generation distintos proyectos que además ha sido declarada la elegibilidad preliminar por parte del Ministerio de Transportes Agenda Urbana y Movilidad y Agenda Urbana hemos presentado un proyecto integral de transformación tecnológica del transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León un proyecto con una inversión de más de 31 millones de euros que va a permitir un transporte sostenible digital conectado cohesionado mediante acciones tecnológicas como es la implantación de sistemas de pago electrónico avanzado pago con móvil tarjeta de crédito recarga de abonos vía móvil ayudas a la explotación conocer la localización del vehículo por parte de los usuarios también actuaciones de conducción eficiente de transporte a la demanda mejorar las condiciones tecnológicas del transporte a la demanda un uso o un sistema conectado al ciudadano a través de webs y apps y la implantación de paradas inteligentes de un centro de control para la gestión de todos los componentes anteriores la conexión con sistemas externos el punto de acceso nacional también para configurar un sistema integrado de movilidad pública nacional sobre la base de un sistema propio de Castilla y León y por tanto un proyecto muy importante con la tecnología más que es la tecnología de movilidad al servicio y de tecnología al servicio este proyecto está vinculado a la componente 1 y a la componente 6 del plan nacional de recuperación y transformación y resiliencia concretamente la componente 1 la actividad 1 que es la de transformación de la movilidad en entornos metropolitanos vinculadas a municipios de más de 50.000 habitantes eso es lo que establece el plan ahí estaremos con el 80% de la inversión en torno a 26,4 millones de euros y luego un 20% dentro de la componente 6 la actividad 2 que es la digitalización en ámbitos competencias de las comunidades autónomas con una inversión de 4,6 millones un proyecto muy ambicioso que ha sido declarado ya elegible y que permitirá llevar para mejorar el transporte estos fondos europeos de más de 31 casi 32 millones de euros en tanto culmina la delimitación del nuevo modelo en el que estamos trabajando seguimos garantizando la prestación del transporte público a viajeros en Castilla y León por carretera mantenemos las rutas de transporte a la demanda recuerden que son 123 zonas en torno en torno no 1945 rutas que dan servicio a 5.022 localidades de las 6.200 que tiene Castilla y León el despliegue se va a completar con 80 nuevas zonas que incorpora el nuevo mapa de transportes para alcanzar la universalidad del transporte que saben que hay en torno a mil núcleos de población que no tienen transporte público en Castilla y León y que lo van a tener y que bueno pues también conlleva el transporte integrado de uso general y de uso escolar con 863 rutas integradas que benefician a 2.851 localidades y desde luego siempre asegurando la sostenibilidad del sistema que nos hemos asegurado en la ley del transporte donde nos hemos obligado por ley la administración a garantizar la sostenibilidad económico financiera y ahí el déficit de explotación ahí hemos estado llevando recursos públicos para mantener a las empresas que son pequeñas empresas de nuestros pueblos y que mantienen el empleo en el medio rural y por lo tanto la actividad económica y la vida también junto con otras actividades como la agrícola ganadería etcétera estamos hablando que son líneas de un bajo nivel de cobertura económica no llegan ni al 60% en torno al 58% y con más del 63% de sus rutas con menos de 5.000 viajeros al año por lo tanto necesitan ese apoyo para mantener ese servicio público tan relevante hay que recordar que desde el 21 de junio del año pasado la Junta de Castilla ha mantenido toda la oferta del transporte público de viajeros al 100% en todas las franjas horarias para facilitar la movilidad y por lo tanto la igualdad de derechos del medio rural y esto se sigue a pesar de la reducción de la demanda que se ha reducido en torno al 60% de esa débil demanda que aún sufrió una reducción que va mejorando pero hemos mantenido la opción de mantener los servicios para lograr un escenario de normalidad y dar trascendencia a la conectividad y por lo tanto a la movilidad como mecanismo imprescindible de la igualdad de derechos ese mantenimiento del 100% provoca más déficit lógicamente y por tanto pérdida de ingresos para las compañías y ahí hemos redoblado los esfuerzos ya saben que a los en torno a 13 millones de euros al año que la Junta de Castilla y León de sus presupuestos lleva el déficit del transporte el año pasado hemos incrementado hasta 27,55 millones de euros a lo que se unen 9,7 millones de euros que ya hemos dado subvención en el mes de julio de este año para paliar y esperamos a final de año para los resultados con los resultados de explotación determinar qué más tendríamos que poner para mantener ese equilibrio financiero obligado por ley y obligados luego por nuestro compromiso con el medio rural y con la igualdad en el medio rural hablamos por lo tanto de más de 50 millones destinados en estos dos años para mantener ese tejido empresarial ese nivel de empleo y esa igualdad de derechos ese compromiso con el medio rural actualmente la demanda de movilidad en las concesiones ya está en torno al 70-80% vamos recuperando por lo tanto y esperemos que la mejora de la situación pandémica con la vuelta al trabajo presencial progresivo con la recuperación de la movilidad en el ámbito del ocio permita alcanzar cotas anteriores al año 2020 a marzo de 2020 prepandémicas en el ámbito rural tengo que destacar la buena marcha del bono rural gratuito un objetivo de legislatura que hemos puesto en marcha y que bueno pues está al servicio de la lucha contra la despoblación para que nuestros mayores nuestros jóvenes y todo el mundo en el mundo rural acceda al transporte de demanda sin pagar absolutamente nada asumiendo la Junta de Castilla en los costes incrementando en 600.000 euros ese déficit del transporte pero que merece la pena por nuestro medio rural estamos ya en funcionamiento ese bono rural gratuito a través de 39 zonas que dan servicio ya hoy a 1.423 localidades y a 144.460 habitantes y a finales de este año completaremos totalmente su implantación por lo tanto dentro de los dos años y pocos meses más el bono rural gratuito estará implantado en la totalidad de Castilla y León asimismo saben que hemos implantado un nuevo servicio de reserva de viaje vía web que convivirá con el 920-4020 que es el teléfono de acceso al servicio y supone por tanto junto con la utilización del smartphone como medio de pago un suerto cualitativo de nuevas tecnologías al servicio del mundo rural ¿qué pasa con el transporte en el ámbito urbano y periurbano? en el ámbito urbano competencia de los municipios de los ayuntamientos pero con el objetivo de alcanzar una mayor y más eficaz planificación ordenación y coordinación del transporte interurbano y el urbano sea transporte metropolitano trabajamos en colaboración de los ayuntamientos en el impulso de la movilidad en las áreas funcionales estables actualmente existe un consenso y trabajo muy avanzado con el ayuntamiento de León que derivará con toda seguridad en la inclusión del transporte urbano y metropolitano entre las competencias de la Mancomunidad de Interés General de la MIG de León hasta el fin trabajamos con el ayuntamiento en la modificación de los estatutos de la MIG hemos redactado un nuevo convenio consensuado en ambas administraciones la implantación de esa figura supondría una inversión de en torno a los 12 millones de euros en los próximos años en la mejora del transporte de León y su alfoz asimismo quiero decirles que hemos presentado a financiación europea a través de fondos Next Generation y el MIG nos ha comunicado su elegibilidad preliminar y por lo tanto entendemos que va a ser efectivo un proyecto de transformación digitalización y modernización del transporte en la ciudad de León y su alfoz digamos paralelo a esa anterior reforma que va a colocar al transporte de León en un paradigma y en un modelo a imitar son 10,6 millones a mayores del que se ha considerado decíamos elegible el 100% de ese programa de ese proyecto que hemos presentado en el sector del taxi ha sido de objeto de especial atención durante estos dos años nuestro reconocimiento al mundo del taxi a las mujeres y a los hombres que condujeron los taxis que llevaron a las personas enfermas a los hospitales y que por encima de su compromiso de salud personal y familiar han mantenido su servicio en una actuación verdaderamente ejemplar que no nos cansaremos tampoco de referir siempre que podamos ya saben que modificamos la ley de transporte para responder a las demandas del sector para suprimir la obligatoriedad para los taxistas interurbanos de tener taxímetro homologado y rótulo exterior para posibilitar el estacionamiento de tarifas fijas para determinados recorridos que los servicios de taxi puedan ser realizados a precio cerrado para competir con las VTC y por lo tanto mantener ese sector de 3.300 pequeños y pequeñas empresarias autónomas trabajadores empresas que por lo tanto son capitales para nuestro mundo rural y para nuestra economía igualmente saben que nos comprometimos en distribuir de manera gratuita entre esos 2.333 taxis de Castilla y León mamparas de separación que garantizasen bueno o contribuyos en a garantizar la sanidad en el ejercicio de esta función y ahí estuvimos con todos con una inversión de 147.136 de unas mamparas fabricadas en Castilla y León fabricadas en León fabricadas en la zona de la Magdalena por último hemos contado y seguimos contando con el sector del taxi en el sistema en la estructura de distribución de vacunas que hemos organizado desde la Junta Castilla y León desde la Consejería de Fomento como prestación a la Consejería de Sanidad y que bueno ha permitido también ser un elemento de dinamización del sector y una oportunidad también de actividad y de empleo de este sector bueno seguimos manteniendo como saben las políticas de bonificación tarifaria de los viajeros recurrentes entre Ávila y Segovia tanto en materia de autobús como en materia del tren en materia de autobús de transporte por carretera ya saben que alcanzamos un convenio con la Comunidad de Madrid de 7,5 millones de euros vigente hasta el año 2022 y que bueno ampliaremos el plazo de vigencia en esa cuantía repito para bonificar el transporte recurrente de las personas de Ávila y de Segovia a Madrid que va a facilitar pues un retorno a Castileón bueno en el sentido de mantener la población en Castileón y evitar que nuestras personas nuestros jóvenes nuestros mayores o quien trabaje en Madrid tenga que ir a vivir a Madrid también en materia de transporte ferroviario tan dificultoso y tan insatisfactorio Ávila Madrid sabe que la Junta de Castileón mantiene un compromiso mantiene el compromiso de financiar los abonos del transporte de media distancia son 780.000 euros de subvención concedida a Renfe para el periodo 2023 esta reducción de precios supone un ahorro para los usuarios de en torno a 1.100 euros al año en los desplazamientos en autobús y desde luego importante también en tren que son 1.500 euros al año de ahorro para cada persona que utiliza este apoyo de la Junta de Castileón en cuanto al ámbito de los servicios ferroviarios bueno siempre bajo la previsión de garantizar la movilidad de los ciudadanos en Castileón seguimos demandando ya lo hemos dicho las mejoras en todas estas líneas que antes enumeró y desde luego muy importante y por eso estuve recientemente la semana pasada en una reunión con el presidente Renfe y su equipo para la recuperación de servicios ferroviarios a cotas anteriores a COVID-19 tanto de los servicios de obligación de servicio público como los comerciales estamos hablando que quedan tanto de servicios todavía el 50% de servicios que recuperar se han restablecido para Castileón aproximadamente el 79% de los trenes de obligación de servicio público de OSP y en torno al 71% de los servicios comerciales en total falta un 50% de servicios y por tanto demandamos a Renfe y demandamos al Ministerio su recuperación ha sido una reunión muy positiva donde hemos quedado en constituir un grupo de trabajo para muchas cosas entre otras para que cualquier reducción o alteración de servicio público se cuente previamente con la Junta de Castileón un compromiso por tanto que conlleve por ejemplo que cuando entre en funcionamiento la variante de pajares se haga algo que no estaba previsto y es que hay que dar movilidad a los ciudadanos y los ciudadanos de los pueblos de la antigua rampa de pajares que van a haber suprimido la circulación ferroviaria que por tanto la Junta de Castileón va a estar ahí para hacer una movilidad en autobús en coordinación con el Principado de Asturias y ahora también ya en coordinación con el Gobierno de España para la que se ha constituido repito un grupo de trabajo asimismo ha sido atendida nuestra petición del mantenimiento de la ampliación de la caducidad de los bonos a van algo muy reclamado es decir era muy estrecho el plazo de efectividad de gasto de los bonos a van se ha ampliado durante la pandemia y desde luego hemos obtenido el compromiso de que se mantenga hasta el 31 de diciembre de 2021 y también que se alarga más allá del 31 de diciembre de 2021 y ya saben que estamos trabajando con Renfe en la implantación de un mecanismo de reducción del 25% del coste para los viajeros recurrentes trabajadores y estudiantes que se desplazan a diario a Madrid bueno pues la financiación del 25% del coste de los servicios ferroviarios de altas prestaciones en los trayectos León-Palencia-Valladolid Salamanca-Madrid Zamora-Madrid Segovia-Madrid Segovia-Salamanca y Valladolid-Madrid estamos hablando de bonos para esos viajeros recurrentes que exigen un esfuerzo económico en primer lugar en torno a 2,3 millones que estamos dispuestos y que está contemplado ya por parte de la Junta de Castilla y León que exige un esfuerzo tecnológico también y un esfuerzo administrativo jurídico eso nos llevó también a esa reunión con Renfe en donde bueno pues la respuesta ha sido eficaz hay un grupo de trabajo para que cuanto antes y a ver si podemos hacerlo antes de que acabe el año puedan ponerse en marcha estas medidas tan beneficiosas para la ciudadanía de Castilla y León e invitamos a las administraciones locales a que se sumen a esta bonificación y por lo tanto puedan colaborar económicamente para que eso resulte más ventajoso todavía para Castilla y León no para los ciudadanos sino en realidad para Castilla y León finalmente un apartado importante y termino este primer apartado de transportes de viajeros por carretera las infraestructuras del transporte de viajeros las estaciones de autobús saben que tenemos un programa de reforma y modernización después de no haber podido hacer actuaciones durante la crisis económica ya lo recuperamos en la legislatura pasada y ya hemos finalizado la estación de autobuses de Salamanca con una renovación completa con 5,2 millones se suma también la reforma de las estaciones de Arenas de San Pedro con 230.000 euros hablo números redondos Aranda de Duero casi 300.000 Astorga con 754.000 Palencia con 49.000 Béjar con 900.000 San Rafael de Espinar con 277.000 y también hemos concedido subvenciones por importe de 160.000 a ayuntamientos que eran titulares de las estaciones ya saben que hay en torno a 69 estaciones de autobuses en Castilla y León hay unas 55 titularidad de la Junta de Castilla y León pero también hay 11 titularidad de las administraciones locales y 3 privadas pues también hemos subvencionado a los ayuntamientos de Barboya El Olmo en Segovia Saldaña Palencia Villalón de Campos por 160.000 euros para que hagan estas actuaciones tratando de obtener una imagen unificada de calidad reconocible de las estaciones de autobuses en Castilla y León después de San Froilán don Luis Mariano empezarán las obras de la estación de autobuses de León una vez adjudicadas y ya realizados todos los támites empiezan las obras materiales después de San Froilán estamos hablando de una actuación que conlleva un esfuerzo de 15 millones de euros de los cuales 6,2 son de obras de la estación y 1,2 del proyecto de intermodalidad con la estación de tren en torno por tanto a 7,4 y el resto de la explotación que va a hacer esta estación por rate de Somacil y ahí no queda el programa sigue el programa sigue y las próximas actuaciones que vamos a desarrollar es actuar en la reforma de las estaciones de autobuses de Veramente con 810.000 euros de Ciudad Rodrigo con casi 800.000 euros de Almazán en Soria con 250.000 euros la estación de Ávila también que tiene una reciente inversión importante de una nueva estación vamos a hacer una actuación de mejora con 980.000 euros en Ponferrada una importante inversión de 3,3 millones de euros en su reforma Valencia más de 4 millones de euros en Soria 4.350.000 mediante la convenciación de la Junta de Castellón y fondos Next Generation donde tenemos también proyectos en el marco del PIREP de ese programa de actuación elegible en el mismo y que hemos elegido para llevar riqueza mejora a nuestras localidades a nuestros pueblos a nuestras ciudades asimismo también con fondos Next Generation la integración intermodalidad de la estación ferrovia de autobuses de la ciudad de León llevará ese proyecto de intermodalidad de 1,2 millones que he dicho antes que hemos ido mejorando una aportación inicial que íbamos a hacer muy inferior hemos ido incrementándolo con el apoyo también de fondos Next Generation y también estamos a la espera del consenso de la ciudadanía en Segovia para ubicar la nueva estación de Segovia que Segovia necesita una nueva estación de autobuses hemos logrado como saben la que hay con una subvención de 500.000 euros de medio millón para que esté en dignidad pero es necesaria una nueva estación que la ciudad tiene que determinar dónde tiene que establecerse y también seguimos el desarrollo de la estación de Valladolid en el marco de la sociedad Valladolid alta velocidad esto en cuanto esto en cuanto al transporte de viajeros por carretera el segundo bloque es el transporte de mercancías y la logística un bloque importante en el ámbito de las necesidades económicas y de empleo en Castilla y León las actuaciones bueno pues tienen que ver con especialmente con lo siguiente primero hemos iniciado como saben los trabajos de la estrategia logística de Castilla y León muy importante que nos coordinamos con Galicia y con Asturias porque queremos ofrecerla al gobierno de España de forma leal para bueno ese plan director del corredor atlántico que bueno pues todavía no acaba de salir que nosotros queremos presentar nuestros trabajos para ayudar al gobierno de España a hacer un análisis un diagnóstico una actualización de datos que concluirá con la formulación de una estrategia que aportaremos al gobierno de España esperamos tenerla aprobada en el segundo trimestre del año próximo y bueno pues en esta fase abriremos la participación a todos los sectores económicos y sociales de Castilla y León colegios profesionales empresariales agentes sociales sindicatos universidad por supuesto los partidos políticos etcétera tenemos que lograr un consenso al establecer la estrategia cuáles son esas líneas estratégicas cuál es la organización que tiene que tener el sector la comercialización la planificación en materia de infraestructuras y servicios en definitiva todo para aportarlo a ese plan director de España del corredor atlántico tan importante en estos dos años lo que hemos hecho es bueno impulsar el desarrollo del corredor atlántico después de ese enorme trabajo que hicieron las tres comunidades Galicia, Asturias, Castilla y León de distintos signos políticos unidas a favor de la inclusión del ramal noroeste en el eje atlántico que conseguimos del Parlamento Europeo en el año 2018 seguimos trabajando por apoyar técnica y económicamente también las terminales intermodales en los centros de transporte y ahí en este sentido estamos con a Galicia y Asturias en el impulso de las conexiones con el noroeste la extensión hacia los puertos de ese corredor que han sido incluidas en el nuevo mecanismo CEF como saben en el anexo 1 del reglamento europeo CEF 1316-2013 con la financiación de esas actuaciones que reclamamos del corredor Gijón-León-Venta de Baños que el corredor también que va desde la Coruña a Vigorense-Monforte de Lemos-Ponferrada a Astorga-León en ese marco conscientes de la importancia de la regulación de la integración plena de Castilla y León en la red de la supervivencia de transporte ya saben que adoptamos un acuerdo la Junta de Castilla y León el acuerdo 50-21 de 20 de mayo por tanto recientemente que hemos declarado como situación de especial extraordinaria de trascendencia y urgente actuación los proyectos vinculados al desarrollo y ampliación de la red TNT de la red de la supervivencia de transporte en la comunidad tanto en esa conexión que hemos dicho de León-Palencia-Cesturias y Galicia como en el corredor central esa reapertura de la Aranda-Madrid en el marco de ese corredor central Algeciras-Bilbao que tiene que incorporarse con los marchamos necesarios en la recta de supeato pero que tiene que ponerse en marcha porque está ahora mismo interrumpido en ese tramo de Madrid y Aranda-Deuero solo está hecho el tramo que financió la Junta de Castilla y León-Aranda-Deuero el polígono de Prado Marina y que lo lleva a Burgos y por lo tanto la descarga de trenes que hay todas las semanas hacia los puertos del País Vasco por ello hemos pedido la participación de Castilla y León en el reparto de los fondos europeos en materia ferroviaria ya saben que el MITMA el Ministerio de Transportes y Movilidad y Ciudad de la Urbana ha recibido 11.200 millones de fondos europeos de los cuales se ha reservado para utilización directa que no ha entregado ni a las comunidades autónomas ni a nadie 7.600 millones de euros de ellos 6.868 se destinan a actuaciones ferroviarias y a intermovilidad 625 queremos participar en qué se va a hacer con ese dinero cuál va a ser el compromiso con el corredor atlántico vigilar que sea un compromiso razonable en relación al corredor mediterráneo donde ha pivotado los esfuerzos anteriores por parte de los distintos gobiernos de España y por tanto hemos exigido estar ahí también de forma paralela estamos realizando un esfuerzo presupuestario en impulsar la colisión intermodal mediante accesos ferroviarios ahí destacamos muy importante el acceso ferroviario a la zona industrial del este de Burgos en 2020 concedimos una subvención a Cronospan por importe de 7 millones para financiar la ejecución de un tramo del ramal ferroviario que va desde la terminal de mercancías de Villafría el puerto seco de Burgos al parque pasa por el parque tecnológico de Burgos que está impulsando y que va a ver obras en muy próximos meses y lleva a ese castañar esa zona industrial donde está Cronospan ya saben que aprobamos un proyecto regional para dar cabida a esta infraestructura tan relevante con afecciones aeroportuarias carreteras aguas de todo tipo solo un decreto declarado proyecto regional 2 barra 21 con la complejidad que lleva a tramitar un decreto de este tipo ha permitido el inicio de las actuaciones y de las obras estamos hablando que la ejecución de ese acceso ferroviario supone varias cosas primero supone un impulso al parque tecnológico de Burgos la localización el mismo de los proveedores de Cronospan ubicados actualmente fuera de Castilla y León y la creación de un clúster industrial un clúster industrial del sector madredero que es muy importante para Castilla y León y también para Burgos y desde luego también potenciará las razones de la reapertura del Madrid a la Andaburgos de esa línea actualmente cerrada formando parte de ese corredor central saben que hemos colaborado también en la ampliación del centro de transportes de Burgos y la terminal de mercancías de Villafría con 3,36 millones de euros fundamentalmente por parte de la Consejería de Economía y Hacienda y también muy importante otra obra muy relevante de intermodalidad ferroviaria que es Villadangos del Páramo en León ese ramal ferroviario en el que está implicado el Gobierno de España y tengo que decirlo muy alto con una gran coordinación con la Junta de Castilla y León y que bueno ha hecho que demos una subvención a Villadangos intermodal de 2,5 millones de euros hasta ahora un millón para la carretera que dio mi consejería la carretera provisional del cargadero provisional otro millón y medio que hemos también entregado a Villadangos intermodal para la efectividad del inicio de las obras del ramal más 7 millones del Gobierno de España 5 del Ministerio de Industria y 2 del Ministerio de Transportes ya hemos entregado porque se hacen a través de subvenciones el capítulo correspondiente presupuestario y lo ejecutamos nosotros y luego esperamos otro compromiso similar para el próximo año en definitiva a esto se añade un millón de euros también para la depuración del polígono industrial para darle por lo tanto compromiso medioambiental y que no impida actividades industriales por falta de depuración suficiente y también como no para otra inversión importante en materia de gas en materia de electricidad que realiza la Consejería de Economía y defiende en colaboración también con la Consejería de Empleo e Industria también importante la plataforma logística intermodal de Ponferrada en León en marzo de 2021 suscribimos el Ayuntamiento de Ponferrada y la Junta de Castilla y León la Consejería un protocolo de coordinación para impulsar la construcción de un apartadero ferroviario para la recepción y expedición de trenes muy importante también para dar realidad a la intermodalidad ferroviaria y el transporte ferroviario en el eje atlántico en la parte noroeste bueno en julio incluimos y pedimos a Europa la inclusión de este proyecto en los fondos CEP no los nuevos del programa operativo 21-27 sino en restos que había del programa operativo anterior 14-20 y conseguimos que efectivamente se aceptara y se aprobara por Europa la financiación del 50% de ese proyecto que son 415.000 el otro 50% lo pondrá la Junta de Castilla y León también estamos comprometidos con la plataforma intermodal ferroviaria del puerto seco de Salamanca su enclave con una subvención al Ayuntamiento de Salamanca para el periodo 2022 por importe de 4,5 millones y que tenemos en revisión porque exigirá una ampliación en último lugar en esta materia logística estamos colaborando económicamente estamos hablando de estos dos años transcurridos con la mejora y adaptación de los centros logísticos y de transporte destacamos el centro de transportes de Benavente donde hemos concedido una subvención al Ayuntamiento por importe de 3,3 millones la Consejería de Fomento y Mediamento de 300.000 y el resto Economía y Hacienda para la ampliación y la modernización de ese centro de transportes también al área logística de la allanada ese polígono industrial que es de titularidad del Ayuntamiento de Ponferrada donde hemos concedido una subvención de 200.000 euros para la mejora y la adecuación de sus infraestructuras como modo logístico complementario y para dar solidez a determinadas necesidades que tenía LM la empresa LM en el polígono para el transporte de las palas eólicas a la que deseamos pues futuro mucho futuro en Ponferrada y en León y en Castilla y León también el centro de transportes de Medina del Campo en Valladolid donde hemos concedido una subvención de 200.000 euros al Ayuntamiento para el desarrollo de la segunda fase de un centro de transporte ya habíamos dado 200.000 euros de subvención anteriormente y por supuesto para el CILOC de Ávila para eso habrá tan importante de ese proyecto regional que estamos tramitando para ampliar las infraestructuras logísticas de Nissan con la nave 7 con una superficie de más de 20.000 euros bueno, euros los euros son 10,6 son más de 20.000 metros cuadrados que realizará Somacil repito con una inversión de 10,6 millones de euros cerrado este apartado referido a lo que es la estrategia logística las infraestructuras y otras actuaciones en materia de Eje Atlántico vamos al sector del transporte de mercancías por carretera un sector que como saben que es fundamentalmente de responsabilidad nacional del gobierno de España tenemos ciertas competencias pocas en las que tenemos estamos al máximo con el sector también hay que agradecerles su compromiso el compromiso sin el sector del transporte no hubiéramos tenido alimentos en la estantería de los supermercados sin nuestros ganaderos y agricultores tampoco por tanto el compromiso y la felicitación de la comunidad desde la Junta de Castilla y León a este sector a las mujeres y hombres del sector hemos puesto en marcha un proyecto piloto de fomento de la ampliabilidad saben que hay una gran demanda y un gran déficit de conductores y conductoras de vehículos de transporte por carretera de mercancías de camiones en una palabra una problemática importante que afecta pues a una necesidad de en torno a 1.500 conductores en Castilla y León cosa que hay que corresponder y hacer algo para relacionarlo con la demanda de trabajo que hay de determinadas mujeres y hombres en materia de necesidad de empleo lo que hemos hecho es canalizar a través de la Federación de Autos Escuelos de Castilla y León un convenio por el cual financiaremos el 75% del coste de obtención del carrer de conducir de tipo D de tipo E para nacer nuevas opciones de trabajo en materia de la conducción de este tipo de vehículos un esfuerzo que permitirá paliar parcialmente esta necesidad de conductores también nos hemos comprometido muy especialmente en las pruebas de capacitación profesional en el CAP esas pruebas CAP que sí son de nuestra responsabilidad y que a pesar de las dificultades puestas por la pandemia hemos hecho un esfuerzo para que garantizando todas las medidas de seguridad y deslocalizando la celebración de estas pruebas no centralizadas por un esfuerzo económico y de gestión hayamos podido celebrar todas las modalidades 13 pruebas lo que ha permitido que el sector pueda seguir disponiente de conductores y fomentar esa empleabilidad y por último decir que en el marco de los fondos Next Generation y uno de los proyectos que nosotros hemos defendido tenemos un programa de modernización y digitalización de la inspección de transportes que es nuestra competencia es competencia del gobierno de España pero delegada a la comunidad autónoma que ejecutamos un programa que va a permitir mejorar los medios propios que accedemos a la Guardia Civil las forretas en las que realizan estas inspecciones que están obsoletas y con mucha edad y también elementos no solo esenciales de la seguridad vial sino también técnicos es un proyecto declarado elegible de forma preliminar por el mismo y que confiamos en que vaya a ser realidad hemos analizado vivienda arquitectura y urbanismo hemos analizado también infraestructuras y carreteras hemos analizado también transportes vamos con la cuarta el cuarto centro directivo que es telecomunicaciones y transformación digital muy importante lógicamente la eliminación de las barreras la igualdad de oportunidades que significa internet en el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos una de las reivindicaciones más profundas de nuestra ciudadanía en el medio rural especialmente en una Castilla y León difícil orográficamente en su porla exterior el objetivo es conseguir la digitalización cero que la evolución tecnológica esté en el territorio en todos los sectores para todos los ciudadanos para las zonas urbanas y también para los pequeños núcleos de producción para los centros de producción económica desde luego para las medianas y pequeñas empresas también para las grandes que les es más fácil y sobre todo para el ciudadano y para capacitarle también para utilizarlo por lo tanto un compromiso con las personas con las empresas con las administraciones con las consecuencias personales económicas y sociales que tiene varios apartados infraestructuras de telecomunicación conectividad internet estamos hablando de que llevamos años trabajando en esto la Junta de Castellón no es competente en esta materia la competencia en telecomunicaciones es del gobierno de España desde y de todos los anteriores no tenemos competencia pero sí creemos que ha sido siempre de nuestra incumbencia y hemos hecho todo lo posible que nos han permitido para colaborar en avanzar estamos hablando que llevamos años trabajando con las operadoras y con las administraciones para superar nuestras características demográficas y territoriales y desde el año 2015 entre la Junta de Castilla y León en menor medida y el gobierno de España en mayor medida hemos acopiado 81 millones de euros de subvenciones que han provocado una inversión de 130 millones de euros porque las no se han subvencionado toda la actuación de las operadoras en una parte tienen que poner también sus fondos que han sido en total 130 millones con esas inversiones hemos logrado una cobertura de redes de 100 megas ya no hablo ni de los 30 megas hablo de 100 megas una cobertura en Castilla y León del 89,3% que se logrará a finales del año 2023 y que a finales del año 2025 se logrará el 100% de cobertura de 100 megas un incremento del 37% en el portaje de población cubierta y desde luego sí que se logrará 100% en el año 23 de 30 megas el pasado año hicimos una aportación de 4 millones de dinero FEDER que disponíamos en la convocatoria nacional del plan PEBA-NGA del plan de banda ancha del gobierno de España lo que permitió llegar a los 19,5 millones de euros de subvenciones para Castilla y León y para ayudas a todas las provincias para la conectividad de población rural más remota y despoblada se han hecho protocolos de actuación con el ministerio con las diputaciones para aportar todo aquello que sea necesario la pandemia ha sido absolutamente negativa pero bueno alguna consecuencia positiva la podemos obtener y yo creo que la consecuencia positiva que podemos obtener es el compromiso de Europa por primera vez Europa se ha comprometido con sus estados por primera vez quizá a lo mejor es injusto se ha comprometido de forma material con un plan económico muy importante que son los fondos Next Generation y va a ser una gran oportunidad para dar el golpe final a la extensión de las redes de bandancha estamos hablando que Europa ha entregado a España cuatro mil millones de euros para extender la conectividad para el despliegue de las redes 5G y para los ecosistemas en ciberseguridad cuatro mil millones de dinero europeo que por lo tanto va a conllevar la ejecución de numerosas actividades acciones para completar esos objetivos nosotros trabajamos de forma leal y colaborativa con el ministerio de asuntos económicos y transformación digital para alcanzar ese objeto ese objetivo cien por cien treinta megas en el veintitrés cien por cien cien megas en el veinticinco es el objetivo del gobierno de España es el objetivo de Europa es el objetivo de Castilla y León que es el plan España digital dos mil veinticinco en este sentido y ya con fondos europeos el ministerio ha publicado en junio una convocatoria nacional por doscientos cincuenta millones para extender la banda ancha a través del programa llamado Único es el acrónimo de universalización de infraestructuras digitales para la cohesión programa Único que sustituya a las antiguas PEBA en los que siempre hemos participado y de los que se destinará a León cincuenta y cuatro millones de euros y que tiene previsto también aparte publicar una convocatoria de otros ciento cincuenta millones de euros para España para banda ancha móvil donde todavía no tenemos asignada cantidad para Castilla y León por tanto dos convocatorias con fondos europeos muy importante para conseguir ese objetivo final en Castilla y León se va a asignar fondos también a las comunidades autónomas por parte de Europa fondos Next Generation un total de trescientos sesenta millones para tres líneas de actuación a Castilla y León le van a corresponder veintidós millones de euros de fondos europeos uno una línea de actuación es la mejora de la cobertura de centros que permiten acceder a servicios esenciales son en torno a siete coma sesenta y cinco millones de euros del total para España de ciento cincuenta millones y también para polígonos industriales son otros cien millones para España nueve con sesenta y dos millones para Castilla y León que va a ejecutar en la comunidad autónoma también vamos a tener de fondos europeos otros setecientos noventa mil euros de treinta millones para toda España de bonos de conectividad de banda ancha para familias y colectivos vulnerables y en tercer lugar tendremos también otros cuatro millones en Castilla y León de los ochenta millones que da Europa para subvencionar la adecuación de las infraestructuras de telecomunicación de los edificios esas famosas bueno pues como llamaría instalaciones cajas de ITC de tecnología que tienen que tener los edificios y que antes del año mil novecientos no tenía no estaba previsto en la normativa constructiva eso en cuanto a la extensión de banda ancha en cuanto al ámbito de la televisión digital terrestre seguimos garantizando la prestación del servicio a través del mantenimiento de nuestros centros emisores y de repetición tampoco es una responsabilidad y una competencia de la Junta de Castilla y León es nacional y de las operadoras de televisión pero mantenemos 651 centros de reemisión para garantizar la señal a nuestros pueblos que todavía no llega en condiciones correctas a todos los pueblos permiten extender la cobertura del ámbito nacional y de las cadenas autonómicas en zonas donde no existe esa cobertura permite la contratación del servicio de difusión por satélite del canal autonómico Castilla y León 7 y permite mantener ese 5.500 descodificadores de recepción de señal que hemos cedido a nuestros ciudadanos en los lugares de muy difícil cobertura y con una inversión de 2 millones de euros hemos realizado la adaptación de nuestros centros emisores y adaptarlos al plan técnico nacional de TET a ese segundo dividendo digital que ha permitido dejar libre una banda de frecuencias para la instalación del 5G móvil en el medio rural en tercer lugar por lo tanto conectividad televisión digital terrestre programa territorio rural inteligente tengo que hablar de él especialmente es un programa que pretende llevar la innovación de las smart cities a la smart city rural pretende llevar el big data al medio rural el internet de las cosas al medio rural ¿para qué? para el mayor desarrollo económico social del medio rural de los ciudadanos y de las empresas hemos invertido un millón de euros en la ampliación estos dos años de los servicios públicos gestionados con los sensores de internet de las cosas a través de esta plataforma una plataforma que ha tenido reconocimientos y que es una actuación pionera en España en colaboración y que con Telefónica de España ha sido la adjudicataria de este servicio estamos hablando que hemos ampliado servicios con ayuntamientos y diputaciones para la gestión inteligente de alumbrado de la recogida de basuras de la recogida de agua bueno y también para servicios de la propia Junta de Castellón para vigilar las condiciones del patrimonio cultural del patrimonio natural de las bicifactorías de los hilos de llenado de una batería de carreteras y otros servicios de la Junta de Castellón y ahí hemos invertido en estos dos años un millón de euros más para la ampliación y también hemos conseguido que los fondos Reayú aprueben un proyecto que presentamos de los muchos que presentamos de dos millones y medio de euros para reforzar las actuaciones de este programa territorio rural inteligente en materia de sensores nuevas sensorizaciones mejora de la plataforma software y desde luego más servicios en el marco de la incorporación a estos de la tecnología 5G en esta dirección general de telecomunicaciones también tenemos el apartado importante de adaptación digital es decir de nada vale tener infraestructuras tener mucha tecnología si no se puede usar porque no se sabe usar la capacitación de personas empresas de personal público la formación TIC es competitividad y es aprovechar todo el potencial que tienen estas nuevas tecnologías en el ocio en las relaciones humanas por lo tanto en la búsqueda de empleo en el emprendimiento en las pymes la actividad industrial y la actividad de la seguridad o la ciberseguridad y luego de la actuación de las administraciones entre las múltiples iniciativas que permite el programa Castilla y León Digital que llevamos ejecutando en Castilla y León la Junta de Castilla muchos años bueno pues precisamente tratamos de conseguir esos objetivos de sensibilización formación y capacitación ya saben que venimos desarrollando un programa muy importante de certificación de competencias digitales tu certificil un programa ampliamente premiado como ya he podido decir en anteriores comparecencias en comisión en pleno y que ha permitido pues ya saben exámenes presenciales y online para certificar para lo privado y para lo público que una persona tiene competencias digitales no solo decir en un currículo conocimientos a nivel de usuario que no tiene validad sino que una administración certifica esos conocimientos y lo certifica en base a unos marchamos y unas homologaciones europeas y por tanto con toda la seguridad que eso conlleva hemos ampliado los centros examinadores presenciales cuatro nuevos tenemos 15 en la actualidad y la divulgación entre las empresas y las administraciones tratamos de fomentar la empleabilidad de las personas ya saben que hemos sido ganados con el mejor recurso digital en los premios europeos de 2019 All Digital y el premio Internet 2020 dentro de transformación digital de las administraciones públicas y este impulso lo vamos a mantener porque en los fondos RealU hemos logrado también que se nos acepte un proyecto de dos millones y medio de euros para el desarrollo de un programa de competencias básicas medias y avanzadas para los ciudadanos especialmente en zonas rurales con atención especial a los autónomos a las micropymes a la incentivación del teletrabajo a la digitalización de los negocios mediante programas una plataforma software y una adecuada mejora de la conectividad y creación de centros nuevos en el medio rural ya saben que también hemos elaborado a instancia de las comunidades autónomas de Andalucía y de Valencia un convenio para que ellas puedan utilizar nuestro programa le hemos pedido los códigos fuentes y pretendemos coordinar y compartir con todas las comunidades autónomas que estimen lo oportuno esta innovación nacida desde Castilla y León en cuanto a la capacitación digital de los ciudadanos al margen de todo ello también el componente 19 del plan nacional de capacidades digitales del plan de recuperación de transformación de residencia español hay financiación para las comunidades autónomas para la inversión una en competencias digitales transversales ahí estamos hablando de 7,4 millones de euros de fondos europeos destinada a la capacitación digital capacitación digital para la ciudadanía para sus comunicaciones transacciones seguras y desde luego la ciberseguridad que va a permitir formar a ciudadanos en competencias digitales y que vamos a invertir antes del cuarto trimestre de 2025 porque son sucesivas inversiones hasta ese fin de, repito cuarto trimestre de 2025 siento atropellarme a veces pero trato de hacerlo rápido y es la consecuencia tercer apartado de esta dirección general no menos importante la administración digital en la administración digital tenemos que acelerar la transformación digital de nuestra administración la adquisición también de habilidades y competencias por nuestro personal público lo hicimos en un tiempo récord en la pandemia en pocos días en pocos días de su declaración logramos conseguir el correo electrónico corporativo los móviles de nuestro personal un servicio web de correo electrónico sistema de videoconferencias propio de la Junta de Castilla y León un portal de acceso remoto para todos los funcionarios y permitió multiplicar por 10 quienes utilizaban el teletrabajo de 1.000 a 10.000 y quiero felicitar al personal de la Dirección General de Telecomunicaciones al personal directivo y técnico por ese logro en muy pocos días de declarada la pandemia para que la administración siguiera funcionando dando servicios públicos a nuestros ciudadanos y además algo muy importante todo ello con garantías y ajustado al esquema nacional de seguridad que eso pocas administraciones lo pueden decir hemos también hecho otras actuaciones muy importantes hemos tenido que mejorar los servidores para soportar todo este volumen de actuación tecnológica hemos hecho una importante transformación en las infraestructuras adicionales para evitar la sobrecarga tanto en el ámbito educativo para las aulas virtuales ya saben los exámenes virtuales universidades etcétera para el ámbito sanitario por tanto tengan en cuenta que la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital trabaja no solo para esta consejería sino para todas las consejerías y para toda la Junta de Castilla y León al ámbito educativo para el ámbito sanitario los cambios para los canales electrónicos para tramitar los ERTE las ayudas económicas a empresas y trabajadores por tanto un importantísimo esfuerzo en las infraestructuras para soportar toda esta gestión estamos también avanzando en la transformación digital de administración en cuanto a la renovación de la estrategia de ofimática de la Junta de Castilla y León en la nueva cultura de un nuevo puesto de trabajo de teletrabajo de trabajo colaborativo de multidispositivo de movilidad remota con el Office 365 una inversión de 6 millones de euros y aprovechando también en parte parte de fondos nuestros y parte de fondos Readyu también nos han aceptado un proyecto de securización de los sistemas de información ya saben lo importante que es la protección de los datos personales en el marco del reglamento europeo del 2016 2,6 millones van a ir a modernizar y actualizar las infraestructuras que dan soporte a nuestro sistema 4,3 millones para mejorar los entornos de virtualización la administración digital otros 6,6 millones y por lo tanto un compromiso muy importante repito 2,6 millones 4,3 millones 6,6 millones 6 millones todo ello para securizar y dar eficacia a nuestra administración digital el gobierno también ha anunciado que dentro de la componente 11 modernización de las administraciones públicas del plan de recuperación va a abrir una financiación de 578 millones de euros para España que con participación de las comunidades autónomas si bien todavía no ha hecho una concreción de reparto una videoconferencia sectorial al respecto ni cuáles son los proyectos financiables nosotros hemos elaborado múltiples proyectos al respecto está claro que va a ir a cargo de estos fondos mejoran la robotización y automatización de los procedimientos administrativos mejoradas en el ámbito del Big Data y en el ámbito de la ciberseguridad y también estamos inmersos en un nuevo modelo de la gobernanza de las TIC en la administración de la comunidad es decir un nuevo modelo no tan transversal sino un modelo vertical que permita mejoras organizativas y presupuestarias en favor de la agilidad y la eficiencia de nuestros recursos con un plan de adecuación al esquema nacional de seguridad y para tratar de conseguir certificación independiente tipo en oro de toda organización de todo el sistema de los servicios TIC corporativos en el ámbito educativo ya saben que estamos completando escuelas conectadas un ambicioso proyecto de 30 millones de euros con aportación de 11 millones de euros de la comunidad y el resto de red.es del gobierno de España del anterior gobierno de España que está ejecutando también este gobierno de España para llevar alta capacidad de internet y redes wifi a todos los centros educativos a 1.371 hemos incorporado en este tiempo 500 más que al inicio de la legislatura estamos en 1.200 y próximamente llegará al 100% y desde luego todo ello relacionado con la red regional de ciencia y tecnología que garantiza su funcionamiento la fundación de super computación de Castilla y León con sede en León Skyler donde de ahí se gestiona todo el soporte de la red regional de energía todo el soporte de la red de fibra oscura que une universidad o centros tecnológicos y nos relaciona con España y con el mundo y también escuelas conectadas y que desde luego funciona gracias al compromiso importantísimo técnico y el soporte técnico de Skyler y si quiero hacer una para terminar en este apartado una mención al centro de super computación con sede en León de Castilla y León con sede en León un centro que nació sencillo y humilde y que está adoptando una exposición que nos va a llevar hasta entre los tres mejores centros de España junto con Galicia y con Cataluña con Barcelona ahí estamos trabajando de forma importante la renovación de las infraestructuras y el equipamiento más de un millón de euros hemos puesto para aumentar la capacidad de cálculo de Skyler que va a pasar de los 226 Teraflops que tenía en 2018 a 397 con el fin de llegar a los 600 también hemos puesto en marcha un servicio de almacenamiento masivo de datos científicos de Castilla y León el programa OpenCyler con una capacidad en la actualidad de dos petabytes con una inversión de más de 220.000 euros también tratamos de mejorar la red regional de ciencia y tecnología RedCyler habiendo ampliado el ancho de banda de 10 a 20 gigabytes por segundo en la Universidad de Valladolid y estando prevista la inversión de 200.000 euros en 2021 para incrementarlo a 100 gigawatts por segundo dicha capacidad tanto del caudal como de los enlaces con la red nacional Red Iris también ha sido el primer centro de supercomputación de España en recibir la certificación del esquema nacional de seguridad que acredita la garantía para los ciudadanos y las empresas de sus datos y por tanto que los sistemas aplicaciones protocolos y procedimientos siguen ese esquema nacional de seguridad también Skyler va a coordinar un proyecto muy importante que es el proyecto de comunicaciones cuánticas de Castilla y León que CUAILE lo llamamos un convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y también la Consejería de Fomento y Mediamiente una inversión de tres millones y medio con el objetivo de mejorar la seguridad en las comunicaciones electrónicas con múltiples aplicaciones en sectores económicos y para la demostración que incluye este proyecto se utilizará Red Skyler nuestra Red Skyler y se contará con la participación y colaboración también del INCIBE del Centro Nacional de Ciberseguridad que ya saben nacional del Gobierno de España con sede en León y también con fondos READU y esto es muy importante hemos conseguido que nos admitan un proyecto de refuerzo del centro dirigido a la renovación de las infraestructuras de una nueva sede del centro junto con dinero propio presupuestario de la Junta de Castilla de la Comunidad de Castilla y León y el equipamiento tecnológico para alcanzar al menos 10 petaflots de potencia de cálculo complementada con las TPUs y con las GPUs de tarjetas de acción gráfica 20 petabytes de capacidad en almacenamiento con una inversión de 10,3 millones de euros y con otros 4,75 la modernización y ampliación del ancho de banda y de los equipos de la red CAILE por tanto un ambicioso proyecto para colocar esta fundación esta institución entre las tres primeras de España todo ello en el marco de la agenda digital de Castilla y León para el periodo 21-27 que se ha aprobado hace poco el día 23 en el marco de la nueva REIS 3 de Castilla y León la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente de Castilla y León que ya saben que tiene cuatro ejes conectividad digital e infraestructuras transformación digital de las empresas digitalización de los servicios públicos y competencias digitales y por último les doy cuenta en cuanto a los servicios de comunicación audiovisual que se resolvió en marzo de 2021 el concurso para el otorgamiento de licencias de TETE local se habían citado 63 disponibles que nos adjudica el gobierno de España se han otorgado 24 se están tramitando actualmente con el MITECO los proyectos técnicos para su aprobación y puesta en funcionamiento ya saben que está convocada una licencia de radio FM 138 licencias que está actualmente en un trámite de valoración de ofertas presentadas nada menos que 327 y que esperamos este año tener terminado concluyo telecomunicaciones y transformación digital nos quedan tres centros directivos calidad y sostenibilidad ambiental muy importante este centro directivo en lo que se refiere a los ámbitos de actuación nada menos que prevención ambiental cambio climático residuos economía circular lucha contra el cambio climático en definitiva destacamos el acuerdo de 4 de junio el 26 de 2020 porque aprobamos como saben el decálogo de medidas contra el cambio climático que nos implica a todos a las administraciones a los ciudadanos a las empresas y sobre la acción política de la Junta de Castilla en este sentido voy a dividir en varios apartados este centro directivo primero prevención y control ambiental de actividades e instalaciones de darles cuenta de que se han aprobado la revisión de 338 autorizaciones ambientales están en proceso otras 222 respecto a 13 sectores en los que la Comisión Europea ha aprobado unas mejoras técnicas de las tecnologías disponibles unas medidas nuevas que por lo tanto tienen que adaptarse quedan 262 autorizaciones ambientales de instalaciones ganaderas pendientes de actuar de las que 156 ya tienen el expediente iniciado y respecto a sectores industriales se han iniciado 69 expedientes que quedan más o menos 100 por lo tanto una carrera importante en este tiempo transcurrido para alcanzar el 100% de los objetivos en esas MTD al amparo de lo que dicta la Comisión Europea también es muy importante el marcha Moemas ese sistema comunitario esa calificación de sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental para las empresas una certificación de calidad la más importante que tiene de calidad ambiental Europa para nuestras empresas hemos reducido el 30% la tasa de solicitud de esta etiqueta ecológica para las organizaciones que estén registradas ya en este sistema además es decir añadir al Emas la etiqueta ecológica que es una calificación repito superior incluso para de otras calificaciones como la ISO 14001 nosotros hemos también incrementado la información sobre el sistema que mantiene actualizado de las empresas de la normativa y todo que es necesario Isabel para la modificación de la actuación de las compañías de las empresas para adecuarse a los mejores marchamos de calidad ambiental también hemos hecho una campaña en agosto y julio de 2021 si empiezas en verde actúa en verde para dar a conocer este sistema a Emas y sus características con la inversión de 100.000 euros y en junio de 2020 aprobamos un decreto importante un decreto en materia de calidad ambiental muy relevante porque se designaron las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero decreto 5 barra 2020 que declara 24 zonas vulnerables en Castilla y León 387 municipios 10.000 kilómetros cuadrados de nuestra comunidad el 15% de la superficie de la comunidad y el 20% de la superficie agraria útil y que aprobó también un código de buenas prácticas agrarias de carácter obligatorio para las zonas vulnerables estamos ahora mismo tramitando la orden sobre los planes de acción que tienen que acometer estas zonas para equilibrar la demanda de nitrógeno con el compromiso ambiental y por lo tanto confiamos plenamente en el sector agrícola y ganadero en el respeto y el cumplimiento exquisito del código de buenas prácticas en los próximos años de esta legislatura vamos a desarrollar estudios de difusión de los contaminantes para saber exactamente el origen de la contaminación y poder adecuar y ser más quirúrgicos en estas medidas porque conllevan ciertas limitaciones para el sector ahí invertiremos 300.000 euros para esos estudios de difusión colaboramos con las conferencias geográficas para la evolución de la contaminación en las aguas y desde luego ya tenemos unas conclusiones preliminares que nos permitirá adaptar nuestro paso en esta materia hemos puesto en marcha la campaña yo cuido nuestras aguas que coincide con dos planes educativos el plan de gestión de explotaciones agrarias y el plan de fertilización de explotaciones agrarias para ahorrar fertilizantes reducir gastos y mejorar la calidad de las aguas subterráneas estamos hablando de una campaña que ha tenido edición en el 2021 con 212.000 euros de inversión en materia normativa hemos aprobado como saben ese decreto ley 4.2020 18 de junio de impulso y simplificación de la actividad administrativa y ahí dimos un paso al régimen de comunicación ambiental para determinadas actividades e instalaciones que tenían otro tipo de instrumentos o controles ambientales previos como es el decreto de condiciones mínimas y que por lo tanto ha permitido la mejora de la gestión del emprendimiento en este ámbito sin eliminar ningún control y garantía de calidad de compromiso con el medio ambiente la mayoría además de los procedimientos en materia de prevención y evaluación están en una fase 4 de tramitación es decir los formularios de solicitud ya son electrónicos la notificación también es electrónica y a finales de este año estará operativa la aplicación informática para teletramitar los expedientes de autorización ambiental y de evaluación ambiental estratégica lo que agilizará de forma importante su tramitación esencial para actividad económica y para el emprendimiento en Castilla y León en materia de inspecciones bueno pues en mayo 2020 aprobamos el plan de inspección 2020-2022 han realizado dos acciones formativas anuales en colaboración con la ECLAB en las que han participado 200 agentes medioambientales y tres acciones formativas online con un total de 180 agentes de la guardia civil pasamos a otro capítulo que es el de prevención control de la contaminación acústica y atmosférica he dicho que lo que he dicho hasta ahora o lo que he tratado hasta ahora ha sido dentro de esta dirección general en el apartado de prevención ambiental las actuaciones en control ambiental de actividades e instalaciones ¿qué actuaciones hemos realizado estos dos años en prevención y control de la contaminación acústica? primero mantener el compromiso de confinanciar los mapas de ruido el desarrollo de los nuevos planes de acción para las poblaciones de más de 20.000 habitantes con subvenciones por importe de casi 450.000 euros previstos entre el 21 y el 23 y por lo tanto ejecutados en la parte del año 21 o parcialmente ejecutados en materia de calidad del aire en junio de 2020 aprobamos la estrategia para la mejora de la calidad del aire en Castilla y León 2020-2030 el acuerdo de la Junta 28-2020 un acuerdo muy importante muy demandado como saben el documento marca las líneas estratégicas para reducir la contaminación especialmente por ozono que es la única el único elemento contaminante que tenemos algún problema en Castilla y León pero hemos ido más allá queremos ser ambiciosos la ambición climática nos lleva a conseguir el año 2030 reducir los valores a los valores guía establecidos por la Organización Mundial de la Salud no a los valores obligatorios normativos europeos y ni nacionales sino y más allá a esos valores guías servirá para lograr por tanto objetivos en sectores como el transporte la industria la agricultura la ganadería y mejorar las circunstancias del ozono antes de finalizar este año vamos a aprobar el plan de mejora de calidad del aire por ozono troposférico en Castilla y León antes de acabar este año un plan derivado de la propia estrategia antes mencionada estamos trabajando también con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la definición de un plan nacional de calidad del aire por ozono que siempre he defendido en las preguntas que me hacen ustedes en el pleno que es imprescindible porque el ozono no es un problema de Castilla y León y que se solucione dentro de Castilla y León no es un problema que extiende nuestras fronteras en su origen y en su solución bueno pues ahí hemos trabajado con el gobierno de España y seguimos lealmente y con una buena colaboración con un equipo científico que asesora al Ministerio y que ha puesto de manifiesto recientemente ante este gobierno la dificultad que tiene el control de este contaminante y bueno la alta influencia que tiene en Castilla y León en su formación las emisiones de fuera de la comunidad y por último en esta materia de calidad del aire seguimos con la renovación de la red de calidad de aire con una inversión de casi un millón de euros en el triano 21-22 de distintos equipos de nuestras estaciones fijas móviles y de la colaboración con las estaciones de otras empresas y administraciones el segundo gran apartado de este centro directivo además del de prevención ambiental es el de cambio climático aun cuando todo lo dicho tiene mucha influencia también en el cambio climático específicamente en esto saben que estamos trabajando en el borrador del anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética una vez que ya el gobierno de España llevó a las cortes y se aprobó la ley nacional de cambio climático que es ley básica que tenemos que respetar estamos avanzando en este borrador iniciaremos la tramitación administrativa del mismo una vez terminado ese trabajo de preparación previo que es muy importante antes de iniciar el procedimiento administrativo y centrar las bases para la reducción de las emisiones para la transición hacia un modelo de energía no dependiente de los combustibles fósiles no renovables incluirá acciones para favorecer el desarrollo de las energías renovables mecanismos de compensación de las emisiones nueva gobernanza del cambio climático en Castilla y León entre otras cuestiones destacan en este sentido actuaciones muy relevantes de la Junta de Castilla y León en el compromiso contra el cambio climático ¿cómo son? las redes de calor ¿sí? ah, no sé si bien las redes de calor que estamos desarrollando a través de la empresa pública Sumacil para fomentar la eficiencia energética basada en la biomasa y para fomentar también la limpieza de nuestros bosques la prevención ante incendios y enlacer nuevas actividades económicas ligadas a los productos forestales y no forestales y ahí ya saben que tenemos puestas en marcha la red industrial de Villalón-Quejarenburgo la mayor red de calor por biomasa industrial que hay en España la ampliación que hemos hecho de Huerta del Rey en Valladolid y la red de calor de Ponferrada que está próxima a un último trámite municipal que cumpliremos con ello una sentencia conceso administrativa y se pondrá en marcha también y están finalizadas y por tanto en servicio o en disposición inmediata en el caso de Ponferrada para el servicio está en pruebas para la puesta en marcha definitiva en octubre de 2021 en este mismo mes que entra la planta de Cubillos del Sil después de estar la de Forestal y después de estar muchos meses en pruebas 112 millones de inversión 400.000 toneladas de consumo de biomasa también tenemos en ejecución la red de calor de la Universidad de Valladolid en Palencia con 1,25 millones de euros de inversión también la ampliación de la red de calor industrial de Villalonquejar esa que fue que es la más grande de España también estamos en tramitación su ampliación por un millón y medio de euros también tenemos en marcha el proyecto de la red de calor de Valladolid oeste con 4 millones y medio de euros la red de calor medina en el campo con 1,3 millones de euros en proyecto y también en trabajo la red de calor de la ciudad de León también se están desarrollando convocatorias de ayudas contempladas en los planes PIMA del ministerio el plan de impulso al medioambiente y cambio climático para la puesta en marcha de acciones de lucha contra el cambio climático para municipios de menos de 100.000 habitantes en Castilla y León lo que hace es diseñar implantar zonas de bajas emisiones actuaciones piloto para la actuación del cambio climático para la mitigación con una inversión de un millón de euros en este ámbito debemos tener en cuenta la importancia de los efectos sinérgicos que tiene con las acciones de mejora de la calidad del aire que he contado en las ciudades para esa mitigación esas labores de mitigación y adaptación esto en cuanto a la ley del cambio climático y las actuaciones en esa materia de redes de calor y calidad del aire conectado con lo que dije en el apartado anterior estamos con el acuerdo del diálogo social para promover una transición justa frente al cambio climático estamos a punto de alcanzar un segundo acuerdo de diálogo social en esta materia para impulsar medidas a favor de una transición justa el marco de esa futura ley de Castilla y León y que va a generar empleo y actividad económica en nuestras empresas este sería el segundo capítulo en materia específica de cambio climático de centro directivo el trabajo durante estos dos años tercer apartado de residuos en materia de residuos muy importante y muy relevante ya saben que tenemos un plan regional de residuos hemos aprobado en este sentido varias cosas y hemos actuado en varias cosas en diciembre de 2019 aprobamos el proyecto regional del centro integral de tratamiento de residuos industriales no peligrosos de San Martín de Valvení pues lleva una inversión de 20 millones de euros y una capacidad total de gestión de 200.000 toneladas al año que solucionará un importante déficit de gestión de este tipo de residuos para las empresas y las industrias del eje Valladolid Palencia y complementa otras instalaciones que ya tiene Castilla y León en la materia como es la de Santo Venia del Pisuerga en este caso de residuos industriales peligrosos en Valladolid otra de residuos industriales no peligrosos en Fresno de la Ribera Zamora y también el centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos de Abajas en Burgos hemos colaborado también con el consorcio provincial de la zona norte de Ávila para financiar la ejecución de actuaciones de sellado del primer vaso de vertido del CTR de residuos no peligrosos de Urraga Miguel ahí hemos actuado con una concesión de una subvención de 650.000 euros para el consorcio provincial también estamos colaborando con el consorcio provincial de residuos de Segovia para la construcción de un nuevo depósito de rechazos en el municipio de Los Huertos va a ser 1,35 millones que es el 30% del coste total de 4 millones y medio el depósito será construido y explotado hasta el final de su vida útil por Somacil igual que el modelo de CTR y de este tipo de depósitos de rechazos en León en Burgos y en Soria que garantiza una adecuada gestión estamos en revisión con el plan integral de residuos de Castilla y León un instrumento de planificación estratégico muy importante que tiene ya unos cuantos años estamos evaluando su resultado con 54 indicadores de producción y gestión de residuos y al final de este año contaremos con un documento de revisión del plan para la adaptación de los objetivos y el modelo de gestión a los nuevos objetivos de reciclaje y valorización energética fijados por la Unión Europea tenemos prevista la aprobación del decreto de modificación en el primer trimestre del año 22 y en segundo lugar hay unos objetivos en cuyo cumplimiento ya trabajamos de una forma importante así es que estamos implantando y está funcionando 38 proyectos pilotos de compostaje comunitario en la comunidad estamos hablando de pequeños proyectos de hasta 15 y 20 familias que dotamos a municipios seleccionados de material necesario para ese compostaje comunitario porque en definitiva no va a caber en ese compromiso de reciclaje adecuado de la materia orgánica que pueda ir camiones a todas las localidades de Castilla y León a recoger pequeñas cantidades porque provocaríamos más daño medioambiental que el que evitaríamos por lo tanto ese compostaje comunitario es una apuesta que estamos desarrollando hemos puesto a disposición de las entidades locales un informe sobre modelos de gestión de residuos textiles con el objeto de ayudar a las administraciones municipales competentes a implantar o mejorar la separación de este residuo y la gestión de este residuo también hemos dado líneas de ayuda y organizado y gestionado de los fondos Pima y Pemar subvencionando también esas opciones de compostaje doméstico y comunitario y la recogida separada del aceite usado también estamos en la elaboración del decreto sobre utilización y en construcción y gestión sostenible de recursos de construcción y demolición los famosos CADR es decir que los residuos de construcción y demolición piedras cemento etcétera pueden incorporarse nuevamente como un nuevo recurso en la cadena de actuaciones estamos en fase de estudio de las alegaciones y podemos aprobar ese decreto en torno en torno a las últimas semanas de este mismo año 2021 avanzamos también en la línea de transparencia y suministro de información sobre generación y gestión de residuos para ser totalmente transparente hemos incluido recientemente en la página web de residuos un apartado específico sobre estadísticas de residuos que cuenta con datos de generación de gestión de siete flujos distintos en tercer lugar aparte de la revisión del PIRCIL del plan integral de residuos aparte de este trabajo los objetivos que he mencionado ahora tenemos también unas importantes actuaciones en el modelo de gestión de residuos domésticos resultante del PIRCIL que se enfocará fundamentalmente en los mayores déficits que son en la recogida separada de bioresiduos en el tratamiento de estos residuos orgánicos de forma separada en prepararlos para ser reutilizados para aprovechar su contenido energético en la fracción de rechazo y desde luego ello conlleva importantes actuaciones e inversiones en instalaciones al respecto tenemos que reducir la eliminación de residuos en los depósitos de rechazo en general los orgánicos y todos ya saben que la futura normativa que está preparando el ministerio el gobierno de España con la nueva ley de residuos que transpone una modificación importantísima de la directiva marca de residuos va a determinar que el 10% de esos residuos pueden ir al vaso de rechazos nada más por lo tanto tenemos que reducir de forma muy importante porque estamos en torno al 75% y además incrementa de forma muy relevante esta tasa de llevada del material al depósito de residuos de los 7 euros por torno en torno en torno a los 35% que se barajan por torno en la edad lo que hace inviables los consorcios si no tomamos decisiones al respecto para ello utilizaremos los fondos Next Generation en proyectos que hemos presentado 24,66 millones de fondos europeos más un 10% más que vamos a poner de fondos propios de la Junta de Castellón para subvencionar la implantación ampliación o mejora de la recogida separada de bioresiduos con destino a instalaciones específicas de tratamiento biológico para los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes también para proyectos de separación y reciclado en origen de bioresiduos mediante ese compostaje doméstico y comunitario que tratamos de fomentar para ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes con prioridad para los pequeñitos de entre 50 y 300 habitantes y también ese dinero europeo irá para la construcción de instalaciones específicas para el tratamiento de bioresiduos recogidos separadamente por parte de los titulares de las plantas de reciclaje de residuos domésticos en el año 2020 hicimos una campaña de comunicación stop desperdicio de alimentos con 100.000 euros y 18 medias para tratar de avanzar en este tipo de objetivos pero repito muy importante lo que tenemos que hacer en estos próximos años incluir los dos que quedan de esta legislatura y muy importante el compromiso de fondos europeos al respecto gestionados a través de proyectos presentados por la consejería por la Junta de Castileón tenemos también que repasar cómo va el programa de recuperación y mejora ambiental de las degradadas ese programa para la eliminación de las escombreras que tan buena acogida tiene por las entidades locales y por las diputaciones 1.300 escombreras restauradas entre el año 2019 y el año 2021 con una inversión de 9 millones de euros con la finalización del programa entre el 22 y el 23 llegaremos a más de 2.400 y más de casi 20 millones de euros de inversión para concienciar de la importancia de esta adecuación de la gestión ponemos en marcha campañas obras en casa que no sufra tu entorno se han desarrollado durante los años 19 y 20 cartelería y seguimos por tanto en esa educación ambiental también hemos invertido en estos dos años 400.000 euros en actuaciones de mejora ambiental o paisajística de entornos urbanos singulares y o recuperación medioambiental de áreas degradadas lo hemos hecho en Burgos en Torres Andino lo hemos hecho en Salamanca en Martierrero en Soria en Berlanga de Oero y en Valladolid de Matapazuelos y San Martín de Balvení también en el marco de la restauración de las explotaciones a cielo abierto con la actuación en Nueva Julia en la Ciana con una inversión de cerca de 13 millones de euros y también muy importante los fondos Next Generation traerán fondos europeos para la restauración de explotaciones de cielo abierto y de suelos altamente contaminados por la minería esto llevará a que en coordinación con el Instituto de Transición Justa y con la subsecretaría correspondiente con la que hemos tenido una reunión y con nuestra empresa pública Subacil vamos a ejecutar 70 millones de actuaciones de restauración de explotaciones a cielo abierto en León Peña del Rego Carucedo un millón y medio la Gran Corta de Favero 38 millones de euros Torre del Bierzo Villagatón 11 millones y medio de euros y Casares Ladil 20 millones de euros y también otros 11 millones de euros para suelos altamente contaminados como es en León cuatro zonas cercanas al río Cuba en Favero procedentes de la minería del carbón y dos en sobrado procedentes de la minería metálica este sería ese tercer apartado de residuos y termino este centro directivo con economía circular en materia de economía circular estamos trabajando ya en la fase final la estrategia de economía circular de Castilla y León está prevista su aprobación antes de acabar el año prácticamente tenemos prácticamente cerrada la estrategia será un marco de referencia para impulsar un modelo económico neutro en carbono plenamente circular para el año 2050 de acuerdo con los objetivos de la Unión Europea de España y de Castilla y León con un horizonte temporal en este caso la estrategia a más corto plazo al año 2030 ¿en qué líneas? Desarrollando un modelo de investigación e innovación basado en el análisis del ciclo de vida de los productos y los materiales dos considerar los residuos como recurso y fomentar la economía regenerativa tres el impulso de nuevos modelos de relación económica de consumo responsable y sostenible y cuatro las políticas formativas y de empleo que garanticen una transición acelerada e injusta ante esa economía lineal del usar y tirar a la economía circular bueno requieren sin duda el trabajo conjunto estos proyectos y actuaciones de todo de Castilla y León empresas administraciones en particulares y abordar proyectos importantes y voy a poner ejemplo de algunos en los que está trabajando la Junta de Castilla y León muy relevantes en materia de economía circular de la mano de los grupos Enso y Carburos Metálicos importantes en Soria estamos desarrollando un proyecto ejemplar de circularidad yo creo que un proyecto espectacular de la planta ya circular de generación de energía eléctrica que tenemos participada por Sobacil allí en Garrai de energía eléctrica con biomasa vamos a aprovechar las emisiones de esa planta para generar CO2 industrial CO2 alimentario que va a introducirse por lo tanto en la cadena alimentaria y además el calor residual que se produzca producido por la instalación la vamos a llevar a los invernaderos de la empresa Ondara próximo también en Garrai por lo tanto un proyecto de energía circular con muchos millones de inversión muy relevante de compromiso de la Junta Castellón y también de las empresas también con la colaboración del ERE del Instituto Regional de Energía que saben que tiene es autonómico con su sede en León y también con la colaboración de empresas y centros tecnológicos estamos desarrollando un proyecto importante de reciclado de palas de aerogeneradores que han de repotenciarse que van a por tanto a desecharse y que vamos a aprovechar la fibra de vidrio y la fibra de carbono para reutilizarlas en los procesos industriales y hacer de ese residuo un nuevo recurso también colaboramos con empresas generadas de residuos orgánicos en instalaciones de biogás que aprovechan los lodos de depuración los purines los residuos de matadero para generar gas verde e introducirlo en nuestros gasoductos de gas natural estamos ya tenemos ya realidades en este sentido también estamos preparando la primera promoción de vivienda pública con la calidad energética MCE de minimal energy consumption una promoción de viviendas públicas que van a ir dirigidas además a los jóvenes con ese compromiso de consumo casi nulo para esos objetivos climáticos y de economía circular también vamos a dotar y esto es muy relevante este proyecto a las 300 depuradoras y potabilizadoras que gestionamos Sobacil de energía fotovoltaica por tanto tres millones de euros que hemos conseguido aprobar en fondo para hacer este compromiso contra el cambio climático y también vamos a poner en marcha y esto es muy relevante también un proyecto muy ilusionante con cuatro millones y medio también de un proyecto aprobado los fondos READU de una planta de generación de hidrógeno verde que licitaremos próximamente y que estará en obra en el año 2021 en el parque empresarial del medio ambiente de Garraya en Soria con cuatro millones y medio de inversión hidrógeno verde derivado también de energía eléctrica verde por lo tanto algunos ejemplos de los muchos de proyectos que estamos desarrollando y que vamos a seguir comprometidos con ello también por último decir que hemos hecho una inversión en este ámbito del centro directivo de la empresa pública Sumacil en el marco del plan Soria también actuaciones en el plan empresarial del medio ambiente una vez que se ratificó por el Tribunal Supremo la legalidad del parque empresarial y por lo tanto después de haber perdido varios años por la cerrazón de una organización ecologista local nos hemos puesto en marcha para el desarrollo económico y social de la provincia y el equilibrio por lo tanto en ese sentido de la comunidad mediante implantación de actuaciones ligadas y buscamos un perfil empresarial ligado a la protección ambiental a la investigación a las energías renovables a la gestión del conocimiento en esta materia y por lo tanto importantes porque son empresas que están en el territorio que están en el medio rural que luchan contra la despoblación actividad económica y empleo en nuestros pueblos y ahí estamos acometiendo inversiones como son una inversión de 8,5 millones de euros para la construcción que ya está prácticamente terminada si no estoy equivocado de una subestación eléctrica con capacidad de transformación suficiente para las empresas que se ubiquen en ese PEMA en ese parque empresarial del medio ambiente y también vamos a finalizar ya estamos con el proyecto prácticamente terminado tres de los siete módulos de las cúpulas de la energía que van a albergar también actividades económicas empresas y por lo tanto vida en Soria en Garrai y recuperar el tiempo perdido durante estos años de cerrazón ecologista radical a ello se suma la colaboración que tenemos con la Diputación de Soria para el Aeroparque Tecnológico Industrial donde se está construyendo unas instalaciones para el invernaje y reciclaje de aviones también para la formación en la primera fase de ampliación de la pista existente con una inversión también de cuatro millones que hacemos en colaboración a mayores de esa inversión de la Diputación de Soria con esto termino estos grandes cuatro apartados de esta quinta Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental y quedan dos patrimonio natural y política forestal Bueno, llevo en torno a una hora a dos horas por Dios a mí se me hace en torno a dos horas lo siento lo siento tengo tanta ilusión y tanto empuje que me parece que llevo solo una hora hablando dos horas y siete minutos bueno, a ver si lo terminamos en quince, veinte minutos voy a ir muy rápido a pesar de que me farfollaré y me trastrabilearé Bien patrimonio natural y política forestal primero sobre planificación e informes en el medio natural se ha completado el desarrollo del sistema de informes de afección al medio natural que establece una metodología que manteniendo una idea de criterio agiliza la emisión de estos informes adaptándolos a la peculiaridad de cada comarca y cada provincia hemos invertido ahí 600.000 euros cada año para esta agilización del sistema de informes son muy importantes porque son informes que necesitan las tramitaciones empresariales para llevar actividad económica y empleo al medio rural también hemos iniciado los trabajos del plan director de la red de espacios naturales esos PRUG esa revisión de los POR que tanto necesitamos que ya tenemos las bases técnicas por tanto no es algo que como a veces hace don Luis Mariano dice a la patada hacia adelante no hemos iniciado hemos trabajado y ya están las bases técnicas como ve le nombro mucho el señor Santos es el aprecio que le tengo para la elaboración de esos PRUG que nos faltan por elaborar de esa revisión de los POR y desde luego contando con el apoyo de Traxatec contando con la ayuda FEDER de casi un millón de euros y desde luego estamos en condiciones de revisar con los servicios de la consejería e iniciar la tramitación a lo largo del próximo año y cumplir el compromiso de legislatura que está empeñado trabajamos también en el decreto por el que se regula y fomenta la planificación forestal y la ordenación de la gestión forestal sostenible en los montes de Castilla y León este decreto importante actualizará las previsiones de un decreto del año 99 y por tanto es muy importante para el objetivo del aprovechamiento eficiente de nuestros bosques y desde luego equilibrar los recursos forestales y su conservación la previsión es que esté aprobado a final del año que viene muy primeros del año 2023 de forma paralela se lleva a cabo la adaptación de las aplicaciones informáticas de los aprovechamientos de montes privados para su correcta teletramitación y facilitar el aprovechamiento forestal que tiene que agilizarse también en esa materia de movilización de recursos forestales tenemos ya 950.000 hectáreas de montes planificadas tenemos como compromiso de legislatura un millón nos quedan 50.000 lo vamos a conseguir sobradamente cerca de 800.000 cuentan ya con certificación PFC el compromiso de legislatura son 900.000 vamos a conseguirlo sobradamente esperamos alcanzar también las 30.000 de la difícil certificación FSC que hemos iniciado a final de la próxima legislatura perdón que hemos iniciado a final de la anterior legislatura e inicio de la presente también la ampliación del programa de desarrollo rural 2014-2020 para las acciones 21 y 22 y la aplicación de fondos Next Generation va a permitir reforzar las ayudas a forestación las silvopasterales la planificación en prevención por daños y incendios y dar continuidad por lo tanto al siguiente periodo de promoción que vendrá con la planificación 23-27 en el que ya estamos trabajando conjuntamente con la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural también avanzamos en distintas líneas en la gestión forestal privada que ya saben que es casi la mitad de la superficie forestal neta tenemos los decretos de aprovechamiento en montes privados y de cambios de uso en fase de tramitación muy avanzada y lo aprobaremos los aprovecharemos los dos prácticamente en los primeros meses del próximo año trabajamos también la promoción de las agrupaciones de propietarios y productores forestales en Ávila en Segovia en León en El Bierzo con Factile al que apoyamos con 100.000 euros al año para que nos ayude a todas estas actuaciones y también celebraremos el Congreso Nacional de la Propiedad Forestal el próximo año en Castilla y León con el objetivo de facilitar la realización de los trámites administrativos requeridos por la normativa que regula el aprovechamiento micológico saben ese decreto pionero y prácticamente único en España que es el decreto de micología hemos elaborado y puesto a disposición de los titulares de los terrenos para el proyecto mitológico la aplicación Mico una aplicación informática para la declaración la modificación y la creación de parques micológicos muy bien acogida destaca también la primera declaración de una figura que es la figura de parque micológico en la comunidad del parque Sierra de Francia Abéjar y Quilamas y el Rebollar en la provincia de Salamanca 57.804 hectáreas de parque micológico que bueno pues ha tramitado y que está justamente tramitándose y ya terminó con dos parques en las provincias de Soria y Zamora es decir este parque anterior ya está terminada la tramitación y seguimos con la tramitación conjunta que llevamos de dos parques en Soria y Zamora también destacar la puesta en funcionamiento de un portal web de gestión de cotos micológicos y estamos también tramitando una orden que establezca la ejecución de aquel decreto de micología pues lo relativo a las especies de setas silvestres no recolectables las prescripciones de recolección las limitaciones de comercialización para su alimentario el procedimiento para autorar la condición de actividad micológica colaboradora etcétera en cuanto a la puesta en valor y recursos de los recursos o servicios ligados al patrimonio natural se están ejecutando las actuaciones programadas en la primera y segunda fase del programa de infraestructuras turísticas en las áreas naturales supone la mejora y creación de nuevos equipamientos de uso público la mejora de la señalización de las redes naturales con una inversión de 10,86 millones de euros hemos renovado la marca Q de calidad en 10 espacios naturales hemos renovado la acreditación de la Carta Europea de Sostenible en 5 espacios naturales en este tiempo en estos dos años y hemos iniciado el proceso respecto al recientemente declarado Sabinales de la Arranza de la Yecla y contamos trabajamos en el proceso de adhesión a la misma de un centenar de empresas turísticas el pasado año concedimos a Ayudastís un millón y medio a las zonas de influencia socioeconómica en el presente ejercicio las incrementaremos en un 15% hasta 1,7 millones e incorporaremos al Parque Natural de las Sabinales de la Arranza de la Yecla y a los monumentos naturales de Cobalagua y el Laberinto de las Tuerces también en lucha contra el cambio climático con la colaboración de la Universidad de Valladolid estamos trabajando en unas directrices para la adaptación de la gestión del patrimonio natural y la política forestal al cambio climático tenemos un documento definitivo el año que viene y servirá de base para el plan de acción forestal contra el cambio climático también hemos repoblado 9.738 hectáreas es decir prácticamente 100.000 de las 15.000 que nos habíamos comprometido con lo cual cumplimos ese objetivo estamos colaborando con distintas entidades en la generación de sumidios de carbono 27 convenios con entidades para la repoblación de 2.300 hectáreas en un modelo de responsabilidad ambiental que conlleva y va a conllevar la modificación de la ley de montes para llevar esta iniciativa de la parte privada que colabora con lo público en esta reforestación con 1,2 millones de euros mantenemos la vigilancia en control de plagas y enfermedades prioritarias y cuarentenas destacamos la lucha contra la vespida del castaño especialmente en el Bierce que hemos extendido a otros territorios y contra la chinche de la piña en materia de educación ambiental ha culminado la vigencia de la segunda estrategia de educación ambiental con 8,2 millones de inversión y estamos trabajando con la tercera estrategia prorrogándose la de 2000 en la que terminó en 2020 para que podamos tener la estrategia 2022-2030 próximamente entre las actuaciones que hemos colaborado con diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes con un total de en torno a casi un millón de euros por parte nuestra y subvención de 690.000 euros en 2020 y 21 en actuaciones de programas educativos vinculados a la gestión ambiental también con las universidades públicas mediante la subvención de programas de información y educación ambiental curricular y acciones que promueven ambientales con 80.000 euros anuales en el ámbito educativo también pues los servicios ambientales de centro educativo sostenible desde su creación en 2018 hay ya 56 centros reconocidos y queremos alcanzar los 100 centros en 2023 también trabajamos con el Cefie TIC de Palencia en un programa formativo anual y también tratamos de generar a través de un programa piloto nuevos espacios de aprendizaje al área libre desde la educación ambiental tanto en el PRAE como en el centro de formación innovación educativa de Valladolid y finalmente en este ámbito de educación el programa de adaptación y resiliencia climática de centros escolares que hemos puesto en marcha en el marco de la Fotos Europea Real Youth que consiste en transformar esta es una iniciativa muy bonita transformar los patios de los centros educativos mediante actuaciones de renaturalización que habían perdido con el hormigón y que se estima que va a llevar vamos a llevar a cabo entre 40 y 60 actuaciones en centros con un presupuesto de ejecución de entre 50.000 y 150.000 euros por centro que son 4 millones en total en el periodo 21-23 en lo relativo a patrimonio forestal desde el año 2020 estamos incorporados a la Organización Europea de Gestores Forestales Públicos Eustafor se han alcanzado cerca de 1.825.000 hectáreas de superficie catalogada como montaña de utilidad pública 3.539 montaña de utilidad pública y avanzamos con cerca de 930.000 hectáreas deslindadas de 1.547 montes de utilidad pública prácticamente el 50% también trabajamos con apoyo a las entidades locales en la gestión de montes y sus titularidades del año 19 se han suscrito 45 nuevos convenios en defensa contra los entidades forestales me remito al contenido de la comparecencia celebrada recientemente ante esta comisión de todas las actuaciones de mejora y consolidación del operativo y de ese plan integrado de prevención y defensa contra incisiones forestales me queda en este apartado de esta dirección general el apartado de conservación y biodiversidad que no es pequeño y el de caza y pesca en el primero ya saben que hemos declarado el parque natural de Sabinadas de la Lanza de Lleguera por ley 4.2020 hemos declarado no la Junta de Castellón hemos declarado las Cortes de Castellón hablo casi en términos de procurador donde también incluimos la modificación de la denominación de la montaña de Riaño y Manpodre ese nuevo nombre que tiene ese parque regional que era de Picos de Europa y que se confundía con el parque nacional y también la montaña palentina nuevo nombre a una bueno más acorde al territorio de este parque natural tan importante en la zona de Palencia trabajamos en el PRUG del parque nacional de Picos de Europa que tenemos prácticamente ultimado que tenemos que coordinar y acompasar a Asturias y a Cantabria y hemos hablado de él el otro día los consejeros que se hemos reunido el otro día no ayer y estamos tratando de ultimar ese nuevo convenio entre las tres comunidades que presentaron en su momento los tres presidentes y que próximamente será firmado y muy importante en materia de biodiversidad con los fondos Next Generation contará la consejería con 112 millones de euros ya adjudicados para las políticas de biodiversidad aunque no siempre en los aspectos más deseados por parte de la consejería pero son objetivos establecidos por los fondos europeos y tenemos que adjudicarlos a ellos pero van a ser importantes en materia de conservación de biodiversidad destaco entre ellos por ser muy relevante en las 10 reservas de la biosfera que recibirán finalmente un total de 9,2 millones de euros en concreto de estos fondos Next Generation fondos europeos para su gestión y finalmente en materia de caza y pesca hemos aprobado la ley de caza y gestión sostenible de los recursos energéticos las cortes de Castilla y León Castilla le han aprobado esa ley la ley 44 barra 2021 con un importantísimo consenso que siempre agradeceré esta ley viene a reemplazar la del 96 no voy a extenderme en su análisis porque todo el mundo lo conoce es una ley de gestión sostenible ordenada moderna que da seguridad jurídica que premia y prima la conservación y que desde luego está orientada a la protección de nuestro medio ambiente de nuestras especies y también al desarrollo rural estamos trabajando en la elaboración del plan de ordenación de recursos acuáticos el PORA que prevemos aprobar el próximo año llevamos trabajando varios años en este programa que es muy relevante y que lleva un trabajo técnico muy minucioso y que va avanzando de forma importante y en cuanto a la otra actuación importante es la mejora de los servicios disponibles de las electrónicas para obtener la licencia de caza o de pesca online se suma la puesta en marcha del portal web de cotos de caza y del portal web de pesca y ya inicio en siete o ocho minutos el último centro directivo que es protección civil un centro directivo que bueno pues vela por la protección y existencia ciudadana y la seguridad pública nada menos en dos grandes apartados que es la planificación y la seguridad pública en cuanto al primero planificación hemos aprobado el decreto 10 2021 el plan sectorial de prevención extinción de incendio y salvamento de la comunidad de Castilla y León porque se ordena se distribuye la estructura mínima de esta estructura de esta incipiente y aún con mucha falta de recorrido de esta estructura en el día de hoy trata de tener una respuesta no homogénea y un desarrollo que ahora es dispar entre las distintas provincias para ello ordena y diseña esa distribución y tipología de parques de acuerdo al tiempo de respuesta siempre mínimos siempre superables siempre aprovechando las infraestructuras existentes siempre mejorable por todas las administraciones competentes y que desde luego garantiza la actuación profesional garantiza también la cabida del personal colaborador que está en nuestra ley de protección ciudadana bajo el control dirección y coordinación del personal público y desde luego pues con una colaboración importante con las diputaciones y también en materia financiera con 45 millones de euros de aportación económica 35 de ellos de un proyecto que logramos aprobar en la unión europea en este marco ya tenemos dadas dos millones de subvenciones de los otros 10 millones a cinco años de presupuesto propio de la junta de castilla y león de castilla y león en cuanto a los programas de protección civil ya saben que estamos en la actualización del mpcil del inuncil del infocal estamos también trabajando los planes de emergencia exterior de luresa resinas en coca de resinas naturales en almazán ya saben que son por la normativa seveso es decir normativa de establecimientos que almacenan sustancias peligrosas estamos también ultimando las guías de respuesta ante episodio de inundaciones 582 distribuidas hasta la fecha a ayuntamientos y poblaciones para tener un mecanismo de previsión de alerta de mejor actuación y proteger mejor a su ciudadanía y estamos también trabajando algo muy importante que es el plan de promoción de autoprotección en castilla y león que está en fase de participación ciudadana y de audiencia de consejerías es un marco programático de actuaciones para que la ciudadanía las empresas las administraciones las entidades podamos mejorar en la prevención frente a riesgos derivados de fenómenos naturales tecnológicos o sociales incluidos los incendios con una primera fase 21-23 un plan que contará con una adaptación de 6 millones de euros también de un proyecto real you que logramos aprobar en europa presentado por la consejería por la junta de castilla y león en materia de voluntaria de protección civil hemos seguido con la entrega de material y vehículos con importe de 300.000 euros anuales con 160.000 euros anuales también tenemos en marcha un programa de adquisición de nuevo material y que seguimos por lo tanto año a año mejorando a esas 114 agrupaciones y situaciones de protección civil 2.500 mujeres y hombres que también aprovecho la ocasión para agradecer el compromiso que han tenido durante la pandemia ayudando colaborando en todo seguimos subvencionando las labores de prevención de riesgos en el camino de Santiago ayudando a las entidades como Curroja organizaciones como el colegio oficial de psicólogos y diversas organizaciones voluntarias de salvamento unidad canina que hacen una encomiable labor también de protección civil y también tenemos puesto en marcha un programa de 4 millones de euros con el cual adquiriremos 120 vehículos para entregar a todas las agrupaciones y asociaciones de protección civil como mínimo compromiso material con su abnegada actuación el pasado mes de julio fue sometido a audiencia información pública y participación ciudadana el proyecto de decreto porque se regula el voluntariado de protección civil y el registro de voluntarios de protección civil su marco jurídico de seguridad jurídica y un instrumento para impulsar también el voluntariado en este sentido el decreto SPACE el decreto famoso 10 de 2021 ha supuesto tener una modificación de un decreto del año 2004 para la nueva categoría de colaboradores de extinción de incendios que también existen en toda nuestra comunidad y que tienen una importancia capital estamos trabajando también en la ley de regulación y coordinación de los EPI en Castilla y León esa ley que pretende también al amparo de iniciativas políticas que hemos asumido de partidos de representación parlamentaria ayudar a garantizar la prestación homogénea la coordinación y un régimen estatutario y su personal hemos finalizado el estudio de aportaciones la construcción de una mesa de trabajo donde están los jefes de bomberos donde están las representaciones sindicales y queremos tener un borrador lo más completo posible antes de fin de año y poderlo llevar también a los grupos políticos con representación parlamentaria para hablar del progreso de este anteproyecto de ley de este borrador anteproyecto de ley en actividades formativas destinadas a aumentar las competencias hemos hecho de forma muy importante 42 cursos en el año 2020 y 2021 con la dificultad por la situación COVID con 223.000 euros de inversión en el servicio 112 hemos renovado equipos servicios y ahora estamos en renovación de las distintas contrataciones de la sala de detención de emergencias de los puestos de apoyo a las provincias del centro de coordinación de emergencias de la unidad de apoyo logístico de la plataforma tecnológica en total 23,4 millones de inversión en estos próximos años hemos hecho una sala de respaldo externa al centro 112 replicando y aumentando lo que había que era de 10 puestos la hemos pasado a 30 puestos para que pueda tener un funcionamiento autónomo similar a la actual sala bien por necesidad de sustituir la misma por algún evento o suceso o bien simplemente para trabajar en paralelo cuando sea necesario y ya termino con la materia de seguridad pública materia de seguridad pública respecto a cuerpos de policía local para apagar las necesidades de los policías locales y no mejorar la incorporación de los nuevos policías tras ese real decreto estatal de la jubilación anticipada que conllevó la jubilación de 174 agentes elaboramos en el 2019 convocamos un curso extraordinario de acceso a las categorías de gente se combina con el Ayuntamiento de Valladolid con una subvención de 94.000 euros para una convocatoria extraordinaria de la Academia de Policía Local de Valladolid y desde luego en 2020 con convenio suscrito con la Federación Regional de Municipios y Provincias hemos coordinado la gestión en los procesos selectivos y hemos asumido desde la Junta de Castellón desde la agencia la convocatoria para la cobertura de plazas de policía local en los años 21 y 24 descargando de esa labor y dando más eficiencia y más homogeneidad de esa labor a las Administraciones de Carlos que se han querido sumar se han sumado 47 ayuntamientos de los occidentes que cuentan con policía local y tenemos convocadas 186 plazas con 1.200 aspirantes cuyas pruebas físicas empiezan el próximo fin de semana con carácter previo al inicio de dicho proceso se aprobó una orden en el año 21 al 633-2021 que aprobó el modelo de bases de los procesos selectivos de agente para adaptar ese modelo a la normativa estatal sobre exclusiones médicas incorporar medidas para las aspirantes en situaciones de embarazo parte o puerperio y otros extremos y también antes de finalizar la legislatura modificaremos la legislación en materia de coordinación de policías locales de policías locales sea ley 9-2003 actualizando su regulación en varios apartados como es la movilidad de los efectivos policiales o la carrera profesional y también abordaremos la elaboración de modelos de bases para la selección de todas las categorías policiales ahora sí solo existe para la categoría de agente queremos homogenizar esta selección y prever y coordinar con las administraciones locales tener las mejores policías locales de España y finalmente en materia de espectáculos públicos se abordó la modificación de la ley 7-2006 durante el periodo COVID una modificación que se va a quedar se modificaron las cuantías de las sanciones muy graves y graves se ha modificado la categoría de bases especiales que permita que tengan terrazas la posibilidad de compatibilizar varias autorizaciones o licencias antes de final de año aprobaremos el decreto por el que se regulan sesiones de juventud de los jóvenes de 14 a 17 años también antes de finalizar la legislatura aprobaremos el decreto que aprueba el reglamento regulado del derecho de admisión para dar una habilitación y mejor formación y seguridad a una figura que es la figura de los porteros que tienen muchos establecimientos y por tanto ser más eficaces y más seguros de cara a la ciudadanía también ya se ha superado la audiencia externa en forma de consejerías del proyecto de orden por el que se modifica la de horarios de espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollan en los establecimientos públicos dando protagonismo mayor a los ayuntamientos y respetando las tradiciones el folclore y las costumbres locales y también prevemos aprobar antes de acabar este año un decreto el decreto por el que se establece el régimen jurídico de las plazas de toros portátiles algo importante para la seguridad ciudadana y para mejora de la actual normativa del año 2002 en materia de inspección simplificación y finalmente ya el decreto por el que se regulan los espectáculos taurinos y las escuelas taurinas también que permitirá unificar la legislación normativa dispersa dar seguridad flexibilizar y hacer una mejor relación de este sector y ahora sí he terminado no sin antes decir dos cosas una pedirles disculpas por la extensión de mi exposición pero es que no veo la forma de hacerlo de forma distinta y yo quiero que conozcan de forma transparente nuestras actuaciones las critiquen indiquen dónde tenemos que mejorar reconozcan algunas si es que tienen que reconocerlas y trabajemos todos por un mejor Castilla y León y en segundo lugar que estoy abierto después a todas las peticiones preguntas planteamientos críticas y cuestiones que quieran plantear muchas gracias a la presidencia por permitirme hacer esto sin mascarilla porque si hubiera sido con mascarilla no sé que hubiera sido de mí y sobre todo de ustedes muchas gracias